Buenas tardes a todos, a todas, con este lenguaje inclusivo que ahora estamos usando. La verdad es que para quienes están ahorita en Zoom, y yo creo que para varios de los que están en el canal de YouTube, donde se está transmitiendo o se va a transmitir este taller, conocen a la doctora Rosario Rogel. La doctora Rosario Rogel, ya en el taller pasado, pues dio una introducción, pero para mí es una mujer apasionada, una intrépida, serían yo dos adjetivos que le puedo asignar, porque ha hecho diferentes actividades, obviamente en el campo académico, pero uno en el campo político es la promoción de la ley del acceso abierto en México. Como ustedes saben, el acceso abierto es fundamental y creo que es la base de todo lo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se nutre principalmente del acceso abierto. Bueno, pues la doctora Rosario estuvo detrás de esta ley que se aprobó hace como siete años, más o menos, y de la cual Conacyt, de acuerdo a la ley, le daban la responsabilidad de crear un repositorio nacional para que todo lo que se publicara con financiamiento gubernamental se depositara ahí. Y lamentablemente el sexenio pasado no se dio, esperemos que se haga en este sexenio, porque eso realmente beneficia a la población en general, no solamente a la académica, sino a cualquier persona que quiera identificar estudios sobre su localidad, sobre su municipio, etc. Entonces hay un gran trabajo por hacer, pero Rosario, yo diría, no sé cuál término será el más apropiado, aparte para no decir que es una mujer madura, sino es una mujer que yo diría es la madrina, la impulsora de esta ley. El otro proyecto del cual también nos beneficiamos los que estamos en el ámbito académico es la fundación de Redalic, donde ella estuvo trabajando durante varios años, y Redalic es un repositorio de revistas en acceso abierto, son como 1.500 revistas de todo el mundo hispano parlante. Estas dos acciones realmente le dan a Rosario, yo creo, una gran etiqueta, porque la labor que ha desarrollado tiene, y yo creo que vale la pena hacer una tesis al respecto, un impacto en los procesos educativos, y yo creo que en muchas tomas de decisiones, porque hay información que está libre y que puede usarse. Bien, esa es la introducción en cuanto a Rosario. Ahora, ¿qué instituciones estamos participando en este evento, aparte del trabajo individual que estamos haciendo? La doctora Rosario está representando el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, y va a ser la institución que va a generar una constancia, luego ella le explicará qué tipo de constancia y cuáles son requisitos para obtenerla. Y como anfitriones, estamos el doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, aquí en el puerto de Veracruz. Creo que esto es más o menos la introducción. Ahora, ¿por qué el taller de Sotero? El taller sobre Sotero, ya la doctora Rosario nos dio una introducción en un taller previo, un taller que se organizó aquí en el doctorado, en Veracruz, en el puerto, donde nos hizo el favor de viajar y darlo en forma presencial, y donde muy gentilmente se ofreció y aceptó esta oportunidad de darnos el, déjenme, darnos la, este taller. Déjenme un segundo, no sé, ¿estás admitiendo tú, Rosario? Oye, perdón. ¿Estás admitiendo? Sí, ok, porque yo no lo estoy haciendo en este momento. Bien, entonces, este taller es una continuación del taller sobre gestión de información digital a través de herramientas de inteligencia artificial. Y don Sotero, yo lo veo como una gran columna vertebral en la cual las aplicaciones de inteligencia artificial podemos sacar más provecho. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear los insumos informativos, es decir, crear la colección de información de la cual que deseamos o querramos que inteligencia artificial nos apoye en la búsqueda de conceptos, de frases, o simplemente que nos apoye en la redacción, pero tomando una literatura de calidad que cada uno de nosotros puede elegir y subir a este gestor bibliográfico. Sotero, nuevamente, es una herramienta de acceso libre y con lo cual, pues, cualquier persona puede tener acceso al MIS. Creo que esa sería la introducción. Las reglas del juego, como ustedes saben, desde un taller es, pongan atención, no se me distraigan mucho con los celulares, pónganlos en silencio y díganles a sus amistades que están aprendiendo algo que va a cambiar el destino de sus habilidades de investigación y redacción. Igualmente, esperamos que se queden hasta el final. De cualquier manera, Rosario tiene entre sus planes publicar un video después de esto que pueda compartirse con otras poblaciones. Pues, bienvenida, Rosario, la doctora Rosario Rogel, y con mucho gusto esperamos estas habilidades, conocimientos que nos vas a compartir. Ok, pues, muchas gracias, muchas gracias a las alumnas, porque son todas mujeres del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos, bueno, sé de Veracruz, sé de la Universidad Veracruzana. También tenemos por acá algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Autónoma del Estado de México. Invitamos a nuestro colega Roberto... Ronconi. Ronconi. Y veo por aquí algún Roberto, no sé, Roberto, si eres tú el que estás aquí. Porque veo a un Roberto conectado y no sé si eres Roberto Ronconi. Creo que sí. ¿Sí eres? Déjame ver, te veo. Sí, ya nos dirá, pero bueno, yo en principio les quiero comentar que cuando empezamos a difundir esto, ya saben que lo organizamos así como de emergencia, porque cuando empezamos a ver un taller sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en apoyo a la investigación, yo estaba en el hermosísimo Puerto de Veracruz compartiendo con las estudiantes del doctorado en sistemas de ambientes educativos. Y entonces yo les decía que, bueno, hay diversas herramientas de inteligencia artificial que nos pueden apoyar al desarrollo, sobre todo de, digamos, análisis de corpus bibliográficos. Pero en esa ocasión yo les decía, claro, ¿ustedes usan algún gestor bibliográfico? Y todas dijeron, sí, claro, ¿no? Entonces yo dije, ah, bueno, claro, si usan algún gestor bibliográfico es mucho más sencillo utilizar algunas de estas herramientas de inteligencia artificial que permiten hacer análisis de, que permiten hacer análisis de corpus bibliográfico, incluso para poder hacer esto que le llaman, digamos, análisis sistemático o revisiones sistemáticas, o incluso el famoso estado del arte de la tesis. Cuando empezamos a avanzar, pues nos dimos cuenta que había muchas áreas de oportunidad en el uso de los gestores bibliográficos. Como yo soy una ferviente, ferviente impulsora de todos los proyectos de ciencia abierta, de las herramientas de ciencia abierta, de las plataformas de ciencia abierta, pues lo más natural es que yo promueva el uso de Sotero justamente porque es un software de código abierto y además se usa de manera libre, sin costo directo para los usuarios, salvo que ya tengan, digamos, se llene la información con todos los metadatos, que la verdad es que la información que se provee de manera gratuita es bastante, es suficiente para una tesis doctoral. Yo en mi caso ya me la llené, pero les puedo decir, y creo que se los comenté, si uno compra espacio adicional son 20 dólares al año, ¿no? Así que ya habíamos dicho desde la vez pasada que sale más caro irse el fin de semana a comprar unas cervezas, así que es algo que se puede hacer en caso de que eso se llene. Me está diciendo Roberto Ronconi que sí que efectivamente él es el que está aquí y a mí me parece que estas son las bellezas y las maravillas de Internet y yo le quisiera pedir a Roberto que ya que está con nosotros, él se está uniendo de Argentina, les voy a contar que Roberto es un bibliotecario de la Universidad de La Plata y él tiene una guía del gestor bibliográfico Sotero que no se crean que las hay muchas, en realidad hay muy poquitas. Entonces yo quisiera, antes incluso de empezar con este pequeño taller, Roberto, si te presentas y nos comentas acerca de la guía que hiciste del gestor bibliográfico, sobre todo para que los estudiantes que están aquí cuando tengan alguna duda pues recurran a esta guía que hiciste que la verdad está súper completa. Roberto, ¿puedes abrir tu micrófono y tu cámara por favor para presentarte? Perdón, creo que tiene abierto su micro pero no se escucha. ¿Sí? ¿No se escucha? Sí, o sea, no tiene marcado que lo tenga apagado pero no se oye. Ay, qué mal. Bueno, si puedes, Roberto, en la medida en que puedas, yo lo que voy a hacer es que les voy a compartir. Estamos transmitiendo, me equivoqué, íbamos a transmitir en YouTube y terminé transmitiendo en Facebook, no importa, después ya lo pasaré al YouTube, pero les voy a pedir ahí, por favor, Jesús, si tú puedes ir viendo el enlace al Facebook, si hay algún comentario que me ayudes a darle seguimiento. Y yo voy a poner aquí en el chat del Zoom, voy a poner la guía de este guía del gestor bibliográfico Sotero, que es autoría de nuestro querido Roberto Ronconi. Y se los estoy pasando en este enlace. Ahora ya seguramente Jesús nos ayudará a copiar ese enlace a YouTube. Y yo lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para que ustedes puedan verlo. Ok, a ver si estoy compartiendo mi pantalla. Está el, este, ya les compartí ahí el enlace, que es el enlace a un, esto que estamos viendo aquí es un, es un repositorio de autoarchivo, así se denomina, Sénodo, es un repositorio de autoarchivo. Y nuestro querido colega Roberto Ronconi, aquí está su nombre, tiene esta guía del gestor bibliográfico Sotero. Como ustedes pueden ver, es una segunda edición revisada y ampliada, que tiene licencia abierta, y está explicando paso a paso qué es Sotero, cómo se recolecta información, qué es lo que tiene. Digamos, es una revisión súper pormenorizada, con ejemplos concretos. Así que yo la verdad es que les sugiero que lo revisen. Y bueno, ahí tendríamos ya esta, digamos, como este apoyo en términos de un gestor, por si se les, por si se les, vamos, muchas de las, lo que vamos a poder ver en este pequeño taller va a ser muy poquito, pero con toda certeza lo que ustedes van a, algunas de las dudas que tengan las van a poder solventar por esta vía. No sé, Roberto, si ya estás por ahí, ya tienes micrófono y ya puedes presentarte. Creo que no lo ha logrado, ¿verdad? Déjame, le mando un mensaje. Sí, es que veo que está conectando su audio y creo que ya lo logró. Bueno. ¿Ya estás por acá, Roberto? Estoy en una conferencia, disculpe. Sí. ¿Me voy a colgar? Este. Ah, Roberto no puede conectarse, pero yo quería que, porque la verdad es que él es un... Ahora sí. Ah, Roberto. Ahora escucha, ¿me escucha? Sí, no, disculpe, estoy en un problema con el audio. Perfecto. Se escucha bien ahora, ¿no? Perfectísimo. Cuéntanos, Roberto, del manual que tú hiciste y, pues, no sé, ayúdanos a promoverlo aquí entre los estudiantes de México. Estamos estudiantes tanto de la Universidad Veracruzana como de la Autónoma del Estado de México y transmitiendo en vivo a través de Facebook y luego te pasamos el enlace del canal de YouTube. Cuéntanos, Roberto, ¿qué fue lo que hiciste y cómo va? ¿Cuál es el contenido de tu...? Sí, no, esa fue, es una segunda edición de una guía que yo ya publiqué en el repositorio de ELIS. Y las dos guías están tanto en ELIS como en CENOGO. En este caso, es un repositorio, ¿sí?, de investigación, se llama CENOGO, el repositorio. Y en el caso de ELIS, en poco tiempo ya va a estar disponible. Bueno, mi idea fue, porque ya hace tiempo he empezado, he dado cursos de sotero para los colegas de distintas asociaciones bibliotecarias de Argentina. Y como complemento, pensé en redactar estas guías. Y, bueno, la idea es que la guía sea completa. Ese es el objetivo de la guía, que sea la guía completa. Pero muy probablemente, en algunos meses, lo voy a complementar con algunos videos tutoriales que voy a publicar en YouTube. Ah, qué divino. Pues esperamos, estaremos en espera de todos esos materiales, porque nosotros estamos tratando de convencer a todos nuestros estudiantes que es mejor gestionar la bibliografía electrónicamente que hacerlo a mano. ¿Tú cómo ves? ¿Verdad que sí? ¿Tú qué opinarías? Sí, no, en este caso, Sotero va mucho más allá de lo que es un gestor bibliográfico tradicional que debemos de hacer, de trabajar con citas, de trabajar con referencias. En estas últimas dos versiones, que es la, a partir de las 6 y las 7, en las 6 Sotero incluye un lector de PDFs. Y en las 7 incluye el formato de PAB y el formato HTML. Y todo eso te permite gestionar la información. O sea, no solo citas, no trabajar en el texto que uno va a redactar, sino trabajar en la información misma, para estudiar, para comprender. La verdad que Sotero apunta a eso. Y el ser subvoible permite un mayor desarrollo, permite integrarlo con otras herramientas, incluso inteligencia artificial. Claro, claro, es que queremos hacer la segunda parte de este taller, ¿verdad chicas? Que cuando ya tengamos todo nuestro Sotero lleno de información, entonces ya vamos a pasar a la segunda parte, que es utilizar plugins de inteligencia artificial para el análisis del corpus bibliográfico. Bueno, esa es nuestra. Perfecto, sí, sí. Ay, pues, Roberto, ojalá, si te quieres quedar un rato, ¿no? Sí, sí, sí. Yo vaya haciendo algunos ejercicios, con certeza tú podrás hacer anotaciones, que siempre serán bienvenidas. Entonces, y vamos a la bienvenida a nuestro colega de Argentina, ¿verdad que sí, chicas? ¿No? Bueno, gracias. Chicas, chicos. Digo chicas porque todas las estudiantes del doctorado de Sistemas y Ambientes Educativos son mujeres, aunque, por supuesto, también por acá hay hombres y de todo, hay de todo. Hay colegas de todo tipo y también hay del Estado de México y tenemos también algunos colegas de la Biblioteca de la Veracruzana, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Yo tengo la intención de hacer este taller en, por lo menos, inicial. Yo sé, fíjense que muchas de las personas que están aquí no son completamente nuevas en Sotero. Así que vamos a llevar la parte como inicial muy, muy rápida. La del registro y todo eso, por si alguna tuviera por ahí algún pequeño detalle que no quedara como muy claro, lo vamos a hacer. Y yo quisiera estas cinco partes que tengo contempladas para el día de hoy son ver toda la parte como del registro, descargar los plugins y hacer todo eso. Jesús me va a estar llevando el tiempo. Después vamos a ver cómo funcionan los grupos y las carpetas. Después vamos a ver cómo vamos a agregar bibliografía. Me gustaría enseñar dos formas de agregar bibliografía. Una que sería individual, ya sea manual o a través de indicadores persistentes o de plugins. Y otra que sería masiva, que sería a partir de bases de datos. Una vez que tengamos esa, es la tercera parte. Me iría a la cuarta parte acerca de cómo abrir un grupo, cómo usar grupos, grupos de Sotero, para que ustedes puedan compartir su bibliografía con su director o directora de tesis. Esperamos que estén dispuestos a querer jugar a esto. Y si no, por lo menos ustedes lo hacen. De verdad, lo empiezan a hacer con sus propios estudiantes, porque algunas de ustedes ya son profesoras. Y después vamos a ver cómo integrar el texto en la bibliografía. Yo con eso me daría por bien servida. Y una vez que tengamos esto, ya quedamos que en unos 15 días, más o menos, cuando ustedes ya tengan la bibliografía más o menos gestionada en Sotero, podemos ver la segunda parte de este taller, que sería cómo integrar los plugins de herramientas de inteligencia artificial para el análisis de los corpos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar. Y, pues, para utilizar Sotero, vamos a tener que utilizar como cosas varias. Siempre ustedes recuerden que Sotero funciona en la versión web. Si ustedes se fijan, yo aquí estoy en mi browser. Yo utilizo Chrome. La verdad es que a mí me ha funcionado muy bien Chrome. Luego, a veces, lo he tratado de utilizar con Safari, por ejemplo, y a veces he tenido problemas. No sé a quién nos dirá Roberto si él ha tenido problemas con otros navegadores. Pero yo utilizo Chrome porque es el que utilizo por default y me funciona muy, muy bien. Entonces, siempre ustedes recuerden una cosa. Sotero yo voy a tener como lo voy a tener en dos lugares. Lo voy a poder utilizar en el browser, en mi navegador, pero debo tener forzosamente una versión de Sotero en escritorio. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, en este caso, sería hacer un registro. Un registro. Si ustedes nunca se han registrado en Sotero, y es la primera vez que hacen esto, tendrán que ir a la página de Sotero. Bueno, ponen ahí en su buscador de confianza, ponen la palabra Sotero con Z, y entonces van a llegar a esta página. Si es la primera vez que se registran, que me imagino que aquí casi todos los que estamos ya se han registrado, pero solamente lo menciono por cualquier cosa, aquí nosotros le tenemos que decir registrar. Y aquí es muy sencillo. Yo le pongo un username. A ver, yo aquí siempre hablo, sobre todo con mis estudiantes de pregrado, de licenciatura. Yo les digo que pongan un username que se parezca a su nombre de pila, pues, ¿para qué? Porque esto es una identidad académica. Incluso Sotero te permite desarrollar un currículum. Entonces, si ustedes se ponen ahí el llanero solitario, pues, a lo mejor no va a ser como muy fácil que los ubiquen académicamente, ¿verdad? Entonces, yo sugeriría que ustedes ahí pongan su nombre. Yo, por ejemplo, pongo siempre mi nombre y mi apellido, y con eso un correo electrónico que sí utilicen, confirman el correo electrónico, ponen un password y lo confirman, y le dicen que no son un robot y se registran. Yo no lo hago porque ya lo hice, ¿no? Pero si hacen eso, en el momento de registrarse, lo de toda la vida. Me va a llegar un correo electrónico a mi correo, yo le voy a decir que confirmo, y me va a habilitar mi ingreso. Yo les pregunto, de las personas que están aquí en la sala de Zoom, ¿todos tienen ya una cuenta en Sotero? ¿Sí? ¿O alguien no la tiene? Todos tienen, ¿sí? Ok, si ya todos tienen, entonces vamos a suponer que este paso, pues ya me lo brinco y yo me voy a ir a registrar. Ustedes, por supuesto, van a ver, pues, mis datos en Sotero, ¿verdad? Este, aquí yo pongo y pongo mi contraseña y ya, ya está. Yo entré a mi Sotero. Aquí ya, así cuando ya veo esto, yo ya estoy en Sotero. Yo solo quiero, en principio, contarles esta que ustedes van a ver aquí, es la versión 7. Como bien decía hace un momento, Roberto, la versión como más actual de Sotero es la versión 7, que la verdad tiene un montón de mejoras respecto de las anteriores. Entonces, si ustedes descargaron el Sotero hace un año, el Sotero de escritorio, vuélvolo a descargar, porque hay una versión nueva que va a poder hacer cosas que la otra no tiene. Entonces, esta es la versión de escritorio. ¿Qué es lo que yo voy a tener aquí en la versión de escritorio? Yo tengo primero mi web library, que eso quiere decir, esa es mi biblioteca. Mi biblioteca, mía de mí, la que solo yo puedo ver. Y aquí está, si yo le hago clic, ustedes van a ver en este momento mi biblioteca. O sea, van a ver los textos que yo tengo guardados en mi biblioteca. Esta es, esto que ven ustedes, este lado es el, pues, la selección de contenidos que yo tengo, porque son los temas que me interesan. Acceso abierto, archives, bibliometría, ciencia abierta, en fin. Estos serían como mis temas y ahí están. Si yo me voy a la parte de grupos, es lo que también vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo funcionan los grupos. Yo, por ejemplo, utilizo esto para, todos los alumnos a los que yo les dirijo tesis, todos tienen un grupo que se llama tesis, que es un grupo privado. Solo lo pueden ver mi alumno y yo, o mi alumna y yo. Y ahí tenemos guardada la bibliografía. Y ahorita les cuento qué maravillas hacemos con eso. Eso es en grupos. Después tenemos, si yo me voy a Sotero, ustedes ven que tengo documentación. Esta parte es importante porque siempre que yo tengo que descargar cosas, plugins o tal, o tengo dudas, aquí es a donde yo voy a resolver las dudas o voy a ver cómo descargar elementos. Aquí en foros, pues como esta es un software de código abierto, pues hay muchas personas, sobre todo computines, que están hablando ahí que si tienen un problema de una cosa y de otra es un foro como de desarrolladores o de gente que está utilizando Sotero. Y Getting Bold es para si ustedes se quieren involucrar diciendo que quiero contribuir a desarrollar Sotero y lo que sea. Nosotros vamos a usar fundamentalmente, bueno, y Home es el que ya veíamos, que es el inicial. Nosotros vamos a usar fundamentalmente Web Library y vamos a usar grupos y eventualmente documentación cuando querramos resolver algún problema que tengamos. Bueno, este es el Sotero básico. Ahora, si ustedes dicen, si ustedes ven aquí, dice Sotero es libre, es fácil de usar y te ayuda a colectar, organizar, anotar, citar y compartir tu bibliografía. Y si yo le digo aquí Download, lo que va a suceder es que yo voy a descargar la versión de escritorio, porque les digo que hay una versión de escritorio. Y esta está disponible tanto para Windows como Linux, como Mac, ¿sí? Entonces, si ustedes no la han descargado, yo no le hago clic porque pues yo ya la descargué, pero si ustedes la descargaron hace mucho tiempo y no la han actualizado, ustedes le hacen clic aquí y le dicen Download y se va a descargar la nueva versión, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a descargar un paquete y ustedes lo van a abrir, lo van a habilitar y lo que se va a habilitar va a ser una página, se va a habilitar un sotero que si ustedes se fijan, no sé si están viendo, se comparte mi, se comparte el sotero de escritorio que ahorita abrí, ¿no verdad? Déjenme cambio las formas de compartir y vuelvo a compartir. Sí se ve, sí se ve, doctora. ¿Ah, sí se veía? Sí se veía. Bueno, entonces de todas formas abro estas dos y le voy a decir que comparto estas dos. Y si ustedes se fijan, tengo aquí déjenme, quito esto de acá, y esta es una versión que es una copia de, si yo le digo aquí Web Library, ustedes van a ver que es un espejo una de otra, ¿sí? Siempre todo lo que suceda en Web va a suceder en escritorio, pero hay algunas cosas que solo voy a, o que voy a hacer más fácil en escritorio y hay otras cosas que voy a hacer más fácil en Web, ¿vale? Entonces si ustedes se fijan aquí, yo tengo My Library y aquí dice que tengo 1,360 elementos y yo me voy acá y le digo mi biblioteca y me dice que tengo 1,361. Por ahí a lo mejor hay uno que sí tengo acá, que no está acá. Si yo necesito que se actualice, si están siguiendo mi mouse, ya vieron que aquí hay dos flechitas que están así. Si yo le hago clic aquí, ahí le voy a decir que se sincronice. Entonces a veces hay cosas que están en un lado y no en el otro, entonces yo le doy estas dos flechitas de acá para que se sincronice. Y si yo quiero que se sincronice la de escritorio, pues simplemente le digo refrescar en mi browser y ahí se van a refrescar los datos, ¿ok? Y ya me salen los datos. Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo tengo, por ejemplo, acceso abierto y lo tengo dividido en APC y aquí tengo 2 elementos. Si yo me voy acá, acceso abierto, tengo los mismos 2 elementos. Entonces es un espejo, una de la otra, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Después de que, entonces ya, paso 1, yo ya me registré, ya tengo mi cuenta, ¿ok? Yo lo que siempre sugiero cuando ustedes se inscriben o se registran es que habiliten su perfil porque es un perfil académico y vale mucho la pena tenerlo. Yo le pido siempre a mis alumnos que cuando ustedes están aquí, ven su nombre, aquí le dicen en My Profile. Y entonces en My Profile, pues yo digo que hay que poner un perfil bonito porque uno está, acuérdense que nosotros ya estamos en una era digital y toca, pues, ir gestionando nuestro perfil académico digital. Y este es uno de ellos. Así que vale la pena poner una fotografía que más o menos se vean serias, ¿no? También vale la pena que, por ejemplo, ustedes pongan ahí una muy breve reseña curricular. A mí me gusta, no sé si sea adecuado o no, pero a mí me gusta ponerle en inglés porque algunos de los temas que yo trabajo van más allá del mundo hispanoamericano, entonces por eso lo pongo yo ahí. Pero si ustedes se fijan, yo ahí le pongo esto. ¿Cómo yo lo voy a seleccionar? Cuando yo le digo Edit Profile, o sea, yo estaba acá, ¿se acuerdan? Yo estaba aquí. En Sotero yo le voy a decir Rosario, le voy a decir My Profile. Seguro que el de ustedes va a aparecer vacío. Entonces ahí le van a decir Edit Profile. En Edit Profile, aquí ustedes van a poder ponerle Real Name, porque a lo mejor ustedes le pusieron el llanero solitario, que espero que no, ¿verdad? Pero ahí le ponen su verdadero nombre. O sea, Mayra, Aridel, Flores, Corro, ¿no? Aquí le ponen su nombre real. Y Location, pues ahí le ponen México, le ponen México-Veracruz, como ustedes gusten. Y Discipline, pues yo le pongo Sociología, pero por ejemplo aquí tengo a Dani Contreras, que es un alumno mío del Estado de México, entonces le puedo poner Political Science, o le pueden poner Pedagogy, o lo que ustedes gusten. Y después aquí en Affiliation, ustedes le pueden poner Universidad Veracruzana, o la que sea. Y aquí es a donde ponen su breve currículum, ¿no? Aquí le ponen, yo qué sé, yo tengo, soy estudiante del posgrado en tal, y hago tal. Y si ustedes tienen una página web, la pueden poner ahí, ¿no? Y le dicen Save Profile, y pues ahí ya quedó. Así que eso sería. Otro día, que no es hoy, podríamos ver cómo se arma un currículum, Vite, ¿no? Desde Sotero, pero eso no lo vamos a ver hoy, porque si no, no acabamos. Así que con que ustedes tengan su profile perfecto, con eso, ah, y aquí ustedes, si quieren subir una fotito, nada más le ponen aquí Upload, y ahí le ponen una foto, y pues ya quedó, ¿vale? Entonces, ahí seleccionan una foto, y ya quedó. Así que esa sería la parte del perfil. Después, lo que yo haría sería, ya se registraron, ya arreglaron su perfil, para que la gente sepa que no son un spam por ahí, que son una gente carne y hueso, que no son un robot, y qué temas trabajan. Después ya también descargamos la versión de escritorio. Pero entonces ahora tenemos que descargar dos plugins adicionales. Fíjense bien. Tenemos que descargar el plugin del browser, es decir, el plugin del navegador, y tenemos que descargar un plugin para el procesador de textos. La gran mayoría utiliza Word, pero a lo mejor utilizan LibreOffice, a lo mejor utilizan Pages, a lo mejor utilizan, yo qué sé. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso sí, no sé si lo hayan hecho. Así que, ya ahorita ya tienen dos tareas. A lo mejor ya abrieron su registro, ya lo tienen, y a lo mejor ya descargaron la versión nueva. ¿Cómo voy a saber qué es la versión nueva de Sotero? Pues porque me va, la otra aparece como más viejita, pero ustedes le pueden ver aquí, y le dicen en Sotero, y le dicen en Preferencias, y cuando ustedes le dicen Preferencias, ahí debe salir cuál es la versión, ¿no? Lo mejor sería que fuera la versión 7. Espérenme, que ya, ¿quién sabe qué hice? que este, que ya, no, no, bueno, esto lo voy a poner por acá. Ay, es que ahora no sé cómo borrarlo, bueno, ahí lo dejo. Tengo, ahora lo, 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 ya se registraron, ya descargaron la versión de escritorio, y ya, y si, ya le hicieron un update a su perfil, o sea, ya pusieron su perfil, muy guapo, ¿no? Ya van tres cosas. Ahora, la cuarta cosa, es que yo me voy a ir a esta parte de acá, aquí, y le tengo que decir en documentación, ¿sí? Espero que me vayan siguiendo. Aquí en documentación, yo le tengo que decir, tengo que descargar, aquí debe estar el, el, descargar el, el plugin para, tanto, bueno, aquí en instalación, por ejemplo, si ustedes le dicen, le pueden decir allá donde yo le dije hace rato, o aquí instalación, cómo instalar este Sotero en Mac, en Windows, en Linux, ahí está todo eso, o simplemente hacerle descargar aquí, que yo les dije, pero ahora voy a ir a los plugins, ¿qué es un plugin? El plugin que me va a servir, es como un pequeño programita, que yo le voy a agregar al navegador, y le voy a agregar al procesador de textos. Entonces, yo me voy a ir aquí a documentación, y en documentación, yo tengo que decirle, este, le voy a poner aquí, que me dé el plugin de Word, por ejemplo, ¿no? Plugin, hoy simplemente le voy a poner Word, ¿ok? Que me busque, ¿dónde está? El, estoy buscando en todo, este, ¿qué tiene? Espérenme, es que está por aquí, subscriptions, version system for developers, sorting, creating, ay, por acá lo tengo, conector, sí, creo que son estos los conectores, tic, ya vieron aquí donde dice sotero preferencia, le digo conectores de sotero, y aquí están los conectores de sotero, y aquí en el conector de sotero, yo le puedo decir que, quiero utilizar el proxy, tanto para, la versión de, este, tanto para el, el Word, como para, eh, bueno, dependiendo de lo que, de lo que estén ustedes, utilizando, déjenme ver porque, este, Word, aquí está, ya vieron, aquí dice, Word processor integration, otra vez, me voy aquí en documentación, y aquí en documentación, perdón, es en Word processor integration, aquí le hago click, y entonces aquí, use de sotero, Word plugin, ¿todas ustedes usan Word? ¿Alguien usa algo que no sea Word? Bueno, entonces yo le digo aquí, sotero, aquí sotero, Word, y le hago click, y entonces, aquí me va a dar las instrucciones, y me va a decir, agrega, add edit citation, ¿no? add a new citation, tengo aquí que agregar, el, el, este, la, el, el gestor de sotero, aquí está, Word processor plugin, le hago click acá, eh, ay no, espérenme, no era aquí, era acá, y estaba aquí, el installing, installing de sotero, installing de sotero, Word plugin, y ahí le hago click, y aquí le digo, cuál es el que yo quiero, este, el que yo quiero instalar, Word processor plugin, y entonces le digo que quiero manual installing, oh, el, este, support de Word processor, de Word processor plugin, a ver aquí, eh, y yo le digo cuál tengo, y este es el otro para el de, ya sea para Chrome, que es el que yo estoy utilizando, Edge, y aquí están los plugins de estos otros, ok, quiere alguien, porque yo ya los tengo armados, quiere alguien, ustedes los tienen, ya los tienen integrados, ¿sí? Pero abran su micrófono, y cuéntenme, ¿hay alguien que no lo tenga integrado, hay alguien que no haya integrado, que no haya descargado el sotero, este, el, el, el plugin para Word, y el plugin para el navegador, para que, para que compartamos su pantalla, y lo hagamos con ustedes. Yo, yo no tengo el de Word, o sea, tengo el del Chrome, pero no tengo el de Word. Ok, entonces, mira, yo voy a dejar de compartir, y ahora tú comparte tu pantalla, y, tú vas a hacer el ejemplo, ok, ¿sí? Contigo vamos a, contigo vamos a trabajar, ¿vale? Hay un comentario de Hilda, que dice que ya no lo tiene, y que es el tercer semestre de docencia, medida por tecnología, que es de nuestra facultad. Ah, ok. Y ahora tú lo vas a poder hacer. Sí, ahora vamos a hacerlo con el, el, el de Leti, ok, siempre es bueno que alguien tenga, que entonces podamos empezar. Entonces, regrésate a sotero de escritorio, Leti. Ok, bueno, yo estoy ahí, pero creo que no estoy compartiendo eso, ¿verdad? A ver. Sí, sí estás compartiendo esa pantalla. Sí, ok. Ok. Entonces, vete ahora a, este, ah, ¿sí estás compartiendo? Sí, sí, no, sí estás compartiendo. Es que no sé si ven nada más el de Chrome, porque ya estoy en el escritorio, pero sí, a ver. No se ve el de escritorio, pero esto lo tienes que hacer en el de. ¿Efecto? Ah, ¿en el de Chrome? En el de navegador, ajá, ahí estás bien. Ahí vete a Documentation. Ahí, no, espérame, ya me perdí aquí. No, ahí estás en el escritorio. Ok. Ese minimiza lo tantito. Ah, caray, según yo ya estoy compartiendo el de Chrome. Voy, voy, voy. Voy. Vete al de ahí en Documentation, ahora vete hacia abajo, abajo donde dice, abajo de Using Sotero, bájale más, bájale más, bájale más. ¿A dónde? ¿A dónde dice? Ay, creo que te saliste. Quick, no, Sotero. Está, está correcto, ¿no? Using Sotero. Ahí donde dice Sotero, conector, ah, no, espérame, hay, 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 Donde dice Generating Bibliographies, no sé si lo estoy viendo. Abajo, es uno más grande. Bájale. Ah, ok, aquí, 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 Word Processor Integration, aquí. Ajá. Ok. De ahí, Word, ay, perdón, perdón. Ajá. Using, no, Word Processor Integration, ahí, clic. ¿Vale? Ahora, ¿qué tienes? Word, Keyword. Entonces, le doy clic en Using the Sotero Word Plugin. Es que no sé, no sé dónde está Installing. No, es Just Using, Using, Dile Using the Sotero Word Plugin. Ok. Ah, aquí, Installing. Le doy clic y the Word. Ok, ahora. ¿Está en Manually? o Word Processor Plugin. Installing. Installing. Y ahí, eh, dile, Manual Installing de Sotero Word Processor Plugin. Ok, ya le doy clic. Ajá. y se tarda un poquito en abrir, pero ya vamos. Ok. Entonces, ahora ya ves, ahí te está diciendo, ah, ¿tú utilizas Windows o utilizas Mac? Windows, Windows. Ok, entonces, ahí están las instrucciones para Windows, ¿ya viste? Open de Sotero Installation Folder, o sea, en el Sotero, tú ve a uno, tú ve a tu, al C, eh, y, sí, y ahí en donde dice Program Files, tienes que encontrar ese archivo, ese archivo que está ahí, Sotero. Ajá, for Sotero 6, y el otro, que es Program Files Sotero para Sotero 7. Entonces, tú en el, en tu disco duro, vete al, a tu disco duro, y ahí vas a encontrar el, en Program Files, el, el apartado este que se llame así. Ok. Estoy buscándola, pero, es que no sé, se supone que ya, ya se descargó. Es que no me, you should attempt to reinstall the plugin from the site. If you receive them. A ver. Close Word, te lo tengo cerrado. Ajá. Ok, ok. Dice que si el folder está vacío, ¿no? Sí. Ajá. De alguna manera fue cerrado, y posiblemente. Perdón. Le pongo Sotero en mi buscador, y únicamente me, me marca la, ah, no, ya vi la carpeta. A ver. Ajá. Ya me, ya me, es que no podemos ver, ¿por qué no habilitas el compartir pantalla para que veamos también el otro que estás haciendo? Voy. Es que no me deja compartir pantalla completa. Es que deja de compartir y, de compartir todo. Ajá. Deja de compartir y, dejo de compartir y comparto todo. Pantallas, pues, no me deja compartir todo. O sea, todo lo que estoy haciendo, no me pone nada más Google Chrome, y papelera Sotero. Son las únicas opciones que me aparecen. Pero, júntalas las dos, seleccionalas con el shift, selecciona una, y con el shift, la otra. Ok. Tengo abiertas mil cosas aquí. Ajá. Se supone que ahí ven lo que ya está en la página de Sotero, ¿no? Ahí está. Ahorita no la estamos viendo, pero yo creo que ya no, en un ratito, ya, ya la vamos a empezar. No sé si abriendo, este es mi, no sé si ven la, la carpeta de Sotero. Y pues esto es lo que sale, no, no, este, no sé. Pues no vemos, porque no, no compartiste la otra parte, pero bueno. No, es que no me sale para compartir, solamente Google Chrome y papelera, la sumí, y aún así, no, no me deja, no me deja que ustedes vean, creo. O sea, no ven lo que yo veo en mi pantalla. Ok. Este. Pero bueno, puedo intentarlo, a ver si, tengo que buscar, a partir de lo que hice ahí, tengo que buscar, eh, hazle Word, Word for Windows, ¿no? Entonces, si no ves el plugin, después de todo esto, hazle ahí Word for Windows, donde dice Word for Windows, ahí hazle clic. Cuando yo abro Word, ¿en dónde tengo que verlo de Sotero? Que ya ahorita abrí para ver si, si está, abro un nuevo documento, y dónde tengo que verlo de Sotero. A ver, es que entonces abre, este, compártenos una página de Sotero, una página de Word, porque ahorita estamos viendo tu browser. Ahí está. Ya se supone que les estoy compartiendo Word. Ustedes lo ven. pero vemos su, su directorio. Abre, abre un documento vacío. Sí, ok. Ajá, ya. No sé si se está tardando más, a lo mejor, en mostrarse. Y, Benny, se supone que yo estoy compartiendo Word. Sí, estás compartiéndolo. Ajá. Pero no aparece, aquí está Sotero ya, ¿no? Es este. Ya te apareció, ¿ya viste? Ahí arriba es Sotero. Sí, ahorita aparece. Ok. ¿Ya viste? Ya te apareció. Ajá. Ok. Ya vieron, Leti no sabe cómo, pero lo logró. Ahora ya lo sabe. En realidad, ¿eh? Ahora ya lo sabe. Sí, o sea, le apareció una nueva, un nuevo, un nuevo menú, ahí que está Sotero, y ahí dice, Add Citation, dice Add by Bibliography, Insert Note, no sé qué, todo eso. Así debe estar, ok. Es algo bastante intuitivo. Si ustedes se fijan, ustedes nada más le tienen que decir install, y solito tendría que instalarse, ¿no? Y entonces ya ustedes, si tienen cerrado Word, lo tienen abierto, lo cierran, lo vuelven a abrir, y a todos en su Word les debería aparecer esto. Yo les digo una cosa, hagan lo mismo también, si ustedes se van, si te regresas a la documentación de Sotero, hagan lo mismo para Google Docs. No sé si ustedes trabajan en Google Docs. A mí me gusta mucho trabajar en Google Docs, las tesis con mis alumnos, porque yo les puedo ir haciendo comentarios en vivo. Pero para que ustedes puedan tener este mismo, esta misma, el plugin, no es que ustedes lo descargaron en su Word, y ya aparece en el Word de Google. Tienen que descargar el de allá, ¿vale? Si utilizan LibreOffice, tienen que descargar el de LibreOffice, dependiendo de lo que ustedes estén utilizando. Si ustedes usan Mac, tienen que descargar el que es para Mac. Tienen, es algo como muy intuitivo. Y lo otro que tienen que hacer sería, ahora yo otra vez voy a compartir mi pantalla. Lo otro que ustedes tendrían que hacer, gracias por ser un excelente ejemplo. ¿Viste que te salió muy bien? ¿No? ¿Te salió perfecto? Más o menos. No, no, muy bien, muy bien, te salió perfectísimo. Déjenme les enseño aquí, por ejemplo, si yo estoy en Word, voy a abrir, denme un segundo que voy a abrir mi Word. Voy a abrir, ah, no, sí, voy a abrir algún documento en, si yo aquí le digo documento nuevo, nuevo, nuevo documento de Google, por ejemplo, para Google Docs, ya vieron que yo aquí tengo sotero, ¿sí? Pero para eso yo tuve que hacer esto mismo que ahorita hizo Leti, pero para el Google Docs, ¿sí? Este, es, en algunas ocasiones funciona, en otras, en otras no, pero de todas formas, o sea, yo siempre sugiero que estos los vayan descargando. Entonces, ya tenemos, ya nos registramos, entramos en sotero, ya descargamos el, el, la versión de sotero para escritorio, que es esta que, que tenemos aquí, ya también descargamos el sotero para Word, que es el que tenemos acá, y ahora tenemos que descargar otra, otro plugin, que es el plugin que vamos a poner aquí en el browser. Si ustedes se fijan, aquí en el browser yo tengo como varios plugins, y aquí tengo el sotero conector. Este sotero conector, que es el que yo tengo aquí, es el que me va a permitir, es el que yo tengo acá, miren, si ustedes ven, si están viendo mi, están viendo mi mouse, ¿verdad? Si ustedes ven mi mouse arriba, aquí yo tengo todos los, digamos, plugins que estoy utilizando, que yo tengo fijados, yo tengo aquí fijado el de sotero, tengo aquí fijado uno que es de hipótesis, tengo el de semantics collar, el de Google academic, todos estos, y la manera en que yo hago eso, es aquí en administrar extensiones, y yo las extensiones que yo quiera, yo busco una extensión, por ejemplo, yo aquí busco la extensión de sotero, yo le digo, buscar la extensión de sotero, la encuentro, y pues ya, digo, aquí ya me la encuentra, pero ya está como activa, ¿no? En este caso. También la podría descargar desde acá, yo le puedo decir, descargar la extensión de sotero, déjenme ver esa, ¿dónde está? ¿Pero esa ya la tienen todos descargada en su browser? ¿O alguien no la tiene? ¿No? ¿Sí la tienen todos? ¿Esta que está aquí, la de sotero? ¿Esa? ¿Alguien no tiene la extensión de sotero en su browser? Todos la tienen. Esa es más sencilla de descargar. Lo único que tienen que hacer es la pueden buscar aquí en extensiones, o descargan aquí en alguna sotera subscription, pero aquí está, en algún lugar de estos, y aquí dice dónde está el plugin, que ahora no lo encuentro, está integration, citation, report, create, pero sí deben estar aquí con las integraciones de, este, para integrar, integrar las, la, la extensión, pero esa extensión está acá, y si no lean el manual de, de, de Roberto, que seguro que ahí lo explica, pero está, es, es como re sencillo. Ahorita en estos de aquí, es que no estoy viendo sus caras, pero me imagino que están diciendo que todos sí tienen ya la, todos tienen ya la extensión de, de, de Sotero, verdad, la, esta de aquí, la del browser, sí, entonces ya estamos hasta ahí, sí, alguien no la tiene, no, no las veía hace ratito, sí, todos la tienen. Y también, doctora, perdón, también en la versión de escritorio, en herramientas, ahí dice instalar conector de navegador, aquí, y ahí directo lo llevan al, al conector. En herramientas, de, de dónde? De Sotero, del escritorio. Ajá. En la versión de escritorio, en herramientas, ahí dice este, en herramientas, instalar conector, instalar conector de navegador, y ahí dice install, sí, y ya no le digo yo install, porque pues ya lo tengo instalado, que en este caso tengo Chrome, y le digo install, pero si ustedes tienen otro, que sería Firefox, o tienen H, o tienen Safari, ustedes aquí, yo le digo aquí show other connectors, y ya le digo yo cual quiero, sí, ¿alguien no lo tiene para hacer el ejemplo? Yo creo, yo creo que vale la pena hacerlo, nadie ha contestado, y el silencio a veces puede ser ambiguo, sí, vamos a hacerlo con alguien, así como hicimos el de Leti, para que vean que sí es cierto, ¿quién no lo tiene? Stephanie, Mireia, ¿alguien que quiera practicarlo? ¿No? ¿Mirna? A ver, ¿dónde está Mirna? No la veo, no me sale en mi pantalla, Sí está, pero no tiene foto, ahí está, por eso ya apareció, aquí estoy, lo que pasa es que está media débil, mi seña, ok, Mir, ¿quieres hacer el ejemplo tú, de descargar el plugin de Sotero, para el navegador? Anímes a Mirna, a ver, permítame, Es re fácil, mientras yo me voy a desconectar, voy a quitar mi compartir pantalla, ajá, este, y, A ver usted, por aquí, dígame, dígame a dónde tengo que entrar, eh, tienes que entrar a tu, eh, Sotero de escritorio, Voy, y compartir pantalla, sí, en lo que Mirna nos comparte su pantalla, este, ya está aquí Aarón, que es, eh, 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 es un chico que me asiste, y que es maravilloso, Aarón, te pido por favor, si tomas el nombre de quienes están participando, para la parte de las constancias, sí, este, sin problema, tú, tú tómalo por tu lado, ni me avises ya, tú me dices, con sus correos, para después enviar las constancias, ok, bueno, entonces, Mirna, comparte su pantalla, me escucha, me escucha doctora, sí, te escucho, comparte tu pantalla, por favor, ya la compartí, eh, sí, no, se ve, yo veo una pantalla, ya te digo, sí, ya, ya, ahora, tú estás ahí, y, como bien nos dijo, este, ahorita Nancy, vete, estás en la de escritorio, vete ahí, en la, en el menú de arriba, dile, eh, herramientas, ¿ya? Sí, y ahí en herramientas, dile, instalar conector del navegador, no me deja, dice que el archivo no tiene ninguna aplicación asociada, ya lo intenté hace rato que lo estaba explicando, pero no pude, la verdad. ¿Pudiste descargar el sotero del Word? No, mire, el, el, el sotero, yo lo tengo, este, descargado ya desde hace algún, varios meses, la verdad es que una de mis compañeras gentilmente me ayudó, pero como no lo entendí muy bien, muy poco lo he usado, eh, todo lo que tiene que ver con la citación, casi todo lo, lo he procurado hacer, hoy, este, manualmente, porque no lo entendí bien, y en vez de, de probarlo más, se me hizo más fácil irlo trabajando yo manualmente, y no le he metido mano para nada. Hace un momento abrí un documento de Word, y yo veo que mi documento de Word, sí tiene sotero, sí tiene en la, en las ventanitas, vaya, en la, en la línea hasta arriba, en la ventanita, sí tiene sotero, y hice todos los pasos que, que hizo con, con Lety, me fui a herramientas, y le di en instalación, y me sale esa leyenda, que no sé si se vea ahí en él. Una nota, Roberto Ronconi nos dice, Mirna, que usted está manejando la versión 6, de sotero, quizá eso, haga que varique. Ok. Sí. Yo lo que te sugiero, Mirna, es que te vayas a, ¿tú utilizas Windows o utilizas Mac? Windows. Ok, vete a Windows, y tú tranquila, no vas a borrar, no le vas a apretar el botón de obstrucción, no va a pasar nada. Borra, la aplicación de sotero, bórrala, bórrala, pon, mételo a la basura, porque toda tu información está en, en, en la web, y descarga la versión 7. Cuando subas la versión 7, vas a poder hacer todo lo demás. Entonces, porfa, ahorita, borra, o sea, desinstala, desinstala sotero, que ya que quede borrado, solo vas a desinstalar la aplicación, desinstala sotero, y una vez que ya tengas desinstalado sotero, te regresas de nuevo, voy a compartir mi pantalla, este, ay, tú ya no sabes dónde estoy, aquí, este, ya que, ya que tú lo tengas, voy a, acá, ya que lo, ya que lo tengas, me regreso, me regreso aquí, te vas a esta parte, eh, espera, 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 aquí te quito flotantes, aquí me voy a sotero, y aquí tú le dices download, cuando tú le dices aquí download, tú le vas a decir, si quieres que te descargue el sotero para Mac, por ejemplo, a mí me detecta inmediatamente que, pues yo uso Mac, pero ahí te va a decir que es para Windows a ti, y le vas a decir download, y ahí le bajas el sotero, conector, que es el sotero conector, o sea, aquí me está, a mí me está identificando que tengo, entonces, tu descarga, ¿cómo se llama? Borra tu aplicación, borra la, borra el, el software de sotero de tu escritorio, y vuélvelo a descargar, y ahí vas a encontrar el conector de sotero, y vas a conectar otra vez Word, ok, pero Mirna, te juro, te juro que hacer la hilografía a mano, es, es una trampa, o sea, no puedes hacerlo, tú misma dita en tu cabeza, si lo hago a mano, lo estoy haciendo mal, si lo hago a mano, es como si siguieras, mandando telegramas, ¿no? Ok, como si siguieras, cuando estamos marcando los teléfonos, así de estos de, no, eso ya no podemos seguir haciendo, y tenemos que pasar a la siguiente etapa, porque, ya todo el mundo va a estar utilizando otro tipo de análisis, y no podemos quedarnos, y menos decir que estamos haciendo un doctorado, así que, lo vas a tener que lograr, y lo vamos a hacer, bueno, entonces, ahí no pudimos, pero bueno, el conector, con ustedes nada más le hacen aquí clic conectar, y eso ya va a ser sencillo, hasta aquí, esta sería como una primera parte, yo quisiera preguntarles, si hasta aquí, tienen alguna duda, no sé Roberto, si quieras hacer algún comentario, ya que tenemos aquí un experto, que escribió un, este, un maravilloso manual, como para cerrar esta primera parte del registro, si está Roberto, sí, hola, ¿se escucha? Sí, perfecto, perfecto, te escuchamos como si estuvieras aquí en México, está bien, perfecto, no, no, bueno, es un taller este, ¿no? Sí, es un taller, es un taller, y la idea es trabajar con los chicos, con las chicas, y bueno, y los chicos, este, en la, en sus casos en particular, sí, claro que es un taller. Perfecto, sí, yo, yo, yo he dado un taller en forma, en forma presencial, y también para los colegas de Córdoba en forma virtual, el último que vi fue un MOOC, que es un curso masivo en línea para los colegas de Chaco, así que bueno, pero son, digamos, están hechos a, a, digamos, a colegas bibliotecarios, que, que bueno, un poco, digamos, conocen un poco más de la herramienta, pero bueno, me parece válvula que, que hagas este tipo de capacitaciones. Bueno, pues, nosotros estamos aquí tratando, ¿verdad?, de ver si, este, si, 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 si logramos hacer, hacer algo. Bueno, vamos a ver entonces, si tienen, esto sería todo lo que tiene que ver con los registros, ¿ok? Entonces, aquí es importante decir algo, si nosotros, tenemos ya todo esto, es decir, son, acuérdense, son cuatro cosas, registrarme en Sotero, descargar el Sotero 7, no el 6, si ven que se les está atorando, es porque tienen el viejito, y descargar los dos plugins, el plugin que me va a servir para la, para el, el navegador de, de internet, y el del procesador de textos, que generalmente es Word. Entonces, ya que estoy ahí, ahora sí me voy a pasar a la segunda parte, que es explicar un poco como la anatomía del, este, de, de esto. Entonces, voy a irme y voy a compartir esto que está acá, ahorita, espérenme aquí, ahí. Quiero irme a explicar el, el web library. Yo vi por aquí, cuando Mir nos hizo favor de compartir su bibliografía, su, lo que tiene en su, este, en su sotero, eh, yo vi que tiene algunas, eh, eh, alguna información que está como repetida. Yo aquí lo que quiero decir es, si ustedes se fijan, yo aquí le cierro, y yo voy a ver aquí mi web library, y yo, cada quien organiza, pues, como quiere, ¿no? Hay quien decide organizar, sus calcetines por color, hay quien decide organizarlos por temporada del año, ¿no? Hay quien decide, por, por tipo de tela, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como organizo mis, mis temas, es por los grandes temas de mi, de mi proyecto de investigación, y ahí adentro le voy poniendo como los temas que son, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo ciencia abierta, y dentro de ciencia abierta tengo casos, ciencia ciudadana, toolkits, pero aquí en OER, que es un tema que trabajo mucho, que son recursos educativos abiertos, le pongo OER e inteligencia artificial. Entonces, yo me voy abriendo como mis, mis ventanitas, por así decirlo. Y aquí tengo como toda la bibliografía que yo tengo como organizada. Hay alguna bibliografía que no es en mi caso. Bueno, por ejemplo, aquí está la que la que he tirado recientemente a la basura, porque está duplicada por lo que sea, pero seguramente ustedes a mí no me sale, porque yo soy una maniática del orden. Tengo TOC. Entonces, no me salen repetidos, pero seguramente ustedes aquí van a ver que les van a salir algunos repetidos. Aquí, en esta parte. Si les salen repetidos, ¿te salían repetidos, Mir? Sí. Porque si sí, me gustaría enseñarles cómo se reorganiza eso. No es necesario que yo tenga, vamos a suponer que yo tengo un mismo texto que podría yo guardar, por ejemplo, tanto en acceso abierto como en ciencia abierta. Sí. Pero no necesito tenerlo registrado dos veces para tenerlo en uno al lado y otro en el otro. Yo lo debo tener una sola vez registrada y a lo mejor ese mismo documento lo puedo tener repetido en distintas colecciones, pero no por eso lo tengo guardado dos veces. Sí. Yo no les puedo mostrar eso porque, pues, no tengo repetidos, pero sí les puedo mostrar las de algunos alumnos, ¿no? Y ahorita, pues, ya ustedes me dirán si funciona o no. Ahora, ya vieron que aquí el My Library tiene como una, como, como si fuera una, pues, como una casita, que es como si fuera una bibliotequita, ¿sí? Está este dibujito que está aquí, este que estoy poniendo y ahí adentro están los apartados. Si yo la cierro, pues, se va a cerrar y si la abro, se van a abrir todos. Pero aquí abajo me aparecen unas bibliotecas, pero que tienen otro color. ¿Ya vieron? Esta de aquí tiene un azul más claro, más fuerte y aquí tiene un azul más claro. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Todas estas que aparecen acá son las que son compartidas con alguien. Estas de acá son grupos. Esto que son grupos de acá, que no es lo mismo. Una cosa es mi biblioteca mía de mí, mi biblioteca, mi web library, la biblioteca de Rosario, la que yo tengo y que nadie más puede ver más que yo solita. Y otras son las colecciones que yo tengo en colaboración con alguna persona, que puede ser mi alumno o puede ser mi grupo, puede ser la clase que yo doy o puede ser, yo qué sé, el grupo de investigación con quien yo trabajo y cosas por el estilo. Esos son los que aparecen aquí abajo. Si se fijan, tesis Ismael, annotated, archivado web, no sé qué. Estas de acá son las compartidas. Me voy a ir a grupos y les voy a enseñar cómo funcionan los grupos. Los grupos son bibliografías. Yo podría tener una bibliografía con ustedes. En grupo. Por ejemplo, yo les voy a enseñar una bibliografía que tengo con algunos alumnos míos de, por ejemplo, esta investigación cualitativa. Yo doy clases de generalmente metodología. Entonces, esta que está aquí es una. Hay muchas que son públicas y hay muchas que son este y hay muchas que son privadas. ¿Cómo van a saber ustedes? Si ustedes ven aquí mi perfil, ustedes van a ver aquí que yo tengo algunos grupos. Ustedes solamente van a ver los grupos. Bueno, yo aquí, yo veo mis grupos porque soy yo, pero si ustedes me buscan a mí, solamente van a ver todos estos grupos que tengo. No solo van a ver los grupos que tengo públicos. Algunos, por ejemplo, los grupos de tesis de mis alumnos son cerrados, pero otros son públicos. Por ejemplo, aquí investigación cualitativa, que es de mis clases de Quali con mis alumnos de pregrado. Yo ahí lo tengo. Y yo digo, aquí se localiza la bibliografía del curso de investigación cualitativa que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas. El objetivo de la asignatura es tal. Esta es la página web del curso. Y esta la abrí. Yo la abrí esta en el 2020. Y es un recurso público. Cualquiera que diga, oye, ¿qué bibliografía me recomiendas para métodos Quali? Ahí está mi bibliografía pública. ¿No? Pero, ¿cómo la veo yo? Aquí está. Y ustedes van a ver que no soy la única que ha subido bibliografía. También son 142 ítems. Si yo le hago clic aquí en Group Library, me voy a ir al grupo de la biblioteca. Ah, bueno, antes les voy a enseñar. Aquí, si yo le digo miembros, integrantes de este grupo son seis personas, ¿no? Está Ruth, Brian, Dani, Dani, que está aquí, mi querido Dani, que es un alumno. Son alumnos míos que están ahí y que quieren ver esa bibliografía y forman parte de. Si yo le hago clic acá en Group Library, yo puedo ver esa bibliografía en el contexto del, de Sotero. Y ya vieron, yo aquí, no sé si ven esta parte de aquí, la tengo organizada en introducción al curso. Y en la introducción al curso tengo vínculo micro macro, dos lecturas. El abordaje cualitativo, nueve lecturas. Diseño de investigación, cómo hacer preguntas de investigación, está aquí. Cómo hacer un muestreo, cómo obtener datos, cómo hacer notas de campo, cómo hacer la codificación. Ya vieron, y ahí yo tengo, ¿no? Este, entrevista, yo qué sé. Y yo aquí tengo, por ejemplo, entrevista estructurada, y hay once textos. De todos estos once textos que yo tengo, yo puedo ver estos que están aquí. Y de pronto, ya vieron si me están siguiendo. Si yo le hago clic aquí, aquí están las notas. Estas son notas que han ido haciendo mis alumnos de estas bibliografías. ¿No? Si yo abro esta nota, dice, el autor basa su experiencia docente, identifica fallos de cualquiera que, como el grupo es abierto, cualquiera puede ver las notas de mis alumnos. No solo eso, esas notas podría yo traerlas a un texto en Word. Esto es bien interesante si estoy escribiendo una tesis, porque a lo mejor yo estoy escribiendo mi tesis, y yo empiezo a hacer fichas aquí, en lugar de hacerlas en otro lado. Aquí mismo hago mis fichas, y me las voy trayendo a mi redacción. Eso es muy interesante. ¿No? Yo le puedo poner tags, le puedo agregar tags, y decir, esto es para el capítulo uno, esto es para el capítulo dos, puedo hacer ese tipo, ese tipo de cosas. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tiene esta cosa que es nueva, y que a mí me encanta. Por ejemplo, este texto yo lo veo aquí, y tengo aquí con todos los datos y tal, pero ya vieron que aquí tiene este signo en, este signo rojo, si lo están viendo. ¿Sí? ¿Saben de qué es ese signo rojo? Que dice que este texto no tiene DOI. ¿Se acuerdan que dijimos la vez pasada, que un, un, una, un investigador, y ustedes se están formando como investigadores, un investigador debe saber diferenciar la información de calidad de la información que no es de calidad? Y a lo mejor puede ser un texto súper bueno, pero a lo mejor el autor lo publicó en una revista que ñi no tiene todos los elementos de calidad, y por ejemplo no tiene un DOI, y eso va a ser que sea difícil de encontrar. Este texto no tiene DOI, y este tampoco tiene DOI. me lo está, me lo está avisando, este, me lo está avisando Sotero desde el principio, para que yo sepa, ya, ya tú dirás si quieres usar ese texto que no tiene, que no tiene DOI, o que, o que sí lo tiene, ¿no? O que sí tiene DOI, pero lo tiene, tiene roto el vínculo. Esta cosa de aquí es algo nuevo del, este, del, del Sotero 7, que no lo tiene el anterior. Bueno, ¿cómo, cómo yo hago un grupo? Bueno, yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero abrir un grupo, y yo lo voy a abrir ahora con ustedes, porque ya todos ustedes andan por acá, entonces espérenme que se me está poniendo lento mi, mi, este de aquí, pero, eh, yo me voy a grupos, y yo le voy a decir, ah, bueno, puedo buscar grupos. ¿Qué quiere eso decir? Hay gente, pues, que ya tiene bibliografías compartidas, entonces, por ejemplo, yo trabajo el tema de ciencia abierta, yo le voy a poner ciencia, ahí, bueno, si lo escribo bien, ¿verdad? Mejor lo pongo en inglés, que es más fácil que lo encuentra. Open Science, yo digo, a ver si hay algún grupo sobre Open Science, y yo busco Open Science, y miren, me encontré, por ejemplo, Open Science Resources, ¿no? Que es una bibliografía curada, de la Society of Open Reliable Transparent Ecology, o este que se llama Allen Institute for Cell Cell Publication, de Atmosphere, Introduction, Provection, este, tan, y yo digo, ay, pues, del planetario, aquí, Registros Abiertos para Investigación, y es un grupo público, entonces, yo digo, pero de membresía cerrada, ¿qué quieres decir? Cualquiera puede ver lo que está aquí, pero si quieres participar, poniendo bibliografía o eso, tienes que pedir permiso para ser parte de, si yo le hago clic aquí, yo veo y digo, ah, mira, aquí hay textos, hay muchos textos, esta persona que se llama Gillian, que a lo mejor es el dueño del, del grupo, no lo sabemos, pero aquí tengo yo, no, uno es el dueño, y tengo toda, toda esta, son un montón de recursos, sobre, este, recursos abiertos de investigación, que me estoy trayendo, son 160 ítems, ¿qué algo podrán decir? Ustedes podrán hacer su propia búsqueda, ¿quieren que busquemos algún tema? para ver si lo encontramos, ¿qué tema buscarían ustedes, de bibliografía ya curada? Recuerden que me va a dar más resultados en inglés que en español, y no se pongan neoliberal, ay, que neoliberal, pues así es la vida, hay más gente que usa en inglés que usa estos recursos, que otros, así que, a ver, ¿qué término buscarían ustedes? A ver, Mirna, ¿habilidades en investigación? ¿Sería? ¿En inglés? ¿Cómo lo? ¿En inglés? ¿Qué es? Research, eh, skills, 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 ajá, ahí no lo escribí bien, ya, skills, ay, escribí mal skills, espérenme, ya, bueno, ajá, y, encuentro, ¿qué es? eh, eh, research papers, ¿qué? Falta una L, doctora, que le jale el, skills. Este, a ver si, ah, déjenme, lo voy a buscar con, con el operador booleano, a ver si así, porque si no me trae todo lo que tiene research, el research, y son mil, aquí por ejemplo, este, academic writing and research skills, ¿qué te parece, mire ya? Entonces yo digo, ay, mira, luego igual a veces no tienen mucho, pero mira, este de aquí lo abró, Bram, te unís, que si quiero ver quién es, pues le abro aquí, y digo, veo el perfil de, no tiene nada, pero bueno, tiene aquí, pues bibliografía sobre esto, y yo lo veo y digo, ah, mira, tiene 17 textos, no son muchos, pero bueno, este detection of severity estimation, field based con recommended, a lo mejor me encuentro cosas interesantes, yo qué sé, esa es una manera como de encontrar información, pero también puedo buscar personas, ¿no? Yo podría, por ejemplo, si le digo research groups, y le voy a poner, por ejemplo, seguramente Roberto Ronconi debe tener, ¿no? Este, sí, alguna, vamos a buscarlo, ok, no te veo Roberto, no tienes tu, bueno, va a poner Rosario, que yo sé que estoy, ¿no? Este, ah, voy a poner, siempre lo pongo de ejemplo, porque Isidro Aguillo, siempre tiene, yo busco personas, ay, Isidro Aguillo, ah, no, es que aquí estoy en, en buscar groups, es que era buscar personas, y no lo estoy, ¿dónde hago la búsqueda de personas? Esperen, groups, es que también pueden ustedes buscar personas, search for groups, y le puedo decir search, por personas, ya no lo encuentro, antes lo encontraba fácil, pero bueno, me voy a ir ya directamente a crear, voy a crear un nuevo grupo, ok, y este nuevo grupo, se va a llamar, doctorado en sistemas y ambientes educativos, y doctorado en ciencias sociales, ok, así se va a llamar, para mis alumnos, ah, no, ya sé, mejor le voy a poner nada más, Universidad Veracruzana, IYMX, ok, ejemplo, no, prueba, ejercicio, y qué es lo que quiero, public, open membership, no, no quiero que sea público, porque es un ejercicio solo de nosotros, así que le voy a poner que va a ser privado, y de empresa privada, sí, porque no quiero que todo el mundo esté viendo nuestros ejercicios, le voy a decir que me genere un grupo, que va a ser privado, cualquier, cualquiera puede leerlo, no, cualquiera puede editar, no, solo los, sí, cualquiera del group member, y cualquiera del group member, ya, save settings, entonces, ya, ustedes hacen eso mismo con su tesis, no, ustedes dicen, hay tesis de, este, Mayra, y, pues, ya ustedes hacen esa parte, espérenme que me tengo que ir acá, y ya, ahora, ya que, ya que yo tengo salvados, se llama, U, U, UAMX settings, y entonces, yo ahora me voy a ir a, eh, eh, group settings, no, esas son las que, ahorita dice, yo aquí le podría poner una imagen, déjenme, voy a ponerle como imagen, eh, este, estoy nada más jugando, eh, la, eh, eh, esta, ay, no, espérenme, no, 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 le tengo que decir, choose, elegir una imagen, y que sea, mmm, eh, de aquí, le había puesto peracruz, y le pongo que sea, esta de acá, entonces, esa es la imagen, y yo aquí le digo, ajá, este es un grupo para pruebas, y ya, ok, y le digo que, este, que ya, ah, y le voy a decir ahora, member settings, y le voy a decir, send, um, send more invitations, y aquí yo puedo invitarlas, las tendría que invitar a ustedes con el correo electrónico que se dieron de alta, denme un correo electrónico de alguna de ustedes, o cópienlo por aquí para que yo las invite, ¿no? Ajá, tiene que ser el correo electrónico con el que están dadas de alta de Sotero, porque si no, no lo voy a poder, alguien, no sé, Dani, pásame tú, tu, tu, tu correo, o alguien que quiera, aquí por el, Nancy, Mireia, puedo compartir, ya lo puse en el chat, nolivares, arroba, v.mx, ok, y también lo iba a mandar este, también lo iba a mandar Dani, si me lo mandas Dani, es que Dani ya, ya sabe manejar, entonces, aquí yo pongo este y dice, no, este, separa los emails con una coma, ok, entonces le pongo coma, y aquí está Dani, ok, entonces, tiene que ser el correo, porque luego me dicen, no, me llegó la invitación, tiene que ser el correo con el que están dados, o sea, yo ahorita voy a poner nada más dos, luego, espérenme, aquí le voy a decir pegar, eh, ay no, este, tengo que tomar el de Dani, copiar, acá, y le digo pegar, vale, ahorita nada más voy a invitar a estos dos, sí, y seguramente, ahorita le voy a pedir a Dani, Dani, Dani es mi alumno, y ella sabe usar sotero, y es como, muy, muy ágil, y ahorita él nos va a enseñar, este, eh, ocultar flotantes, y yo, por ejemplo, le voy a decir, no, no aceptes todavía para que vean cómo se acepta Dani, así que espérame tantito, yo estoy aquí poniéndome ya en el grupo, group settings, y yo estoy ya aquí en el grupo, y ya estando yo en el grupo, en library settings, eh, ya está aquí todo, estoy aquí normal, y yo voy a empezar a, este es el grupo, y ahorita no tengo, nada más tengo un miembro, que soy yo, y todavía no tengo bibliografía, pero, ah, ya sé qué voy a hacer, voy a utilizar la guía de sotero de, de, de nuestro querido, jeje, Roberto, va a ser nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra, nuestro primer ejemplo, yo siempre sugiero, que si el texto que nosotros estamos queriendo subir, tiene DOI, o tiene ISBN, no se anden por las ramas, ustedes lo que tienen que hacer es, directamente, subir los datos con el DOI, porque son los datos que van a estar más limpios, ¿ok? Entonces, ¿promes? Ojalá todo lo que sí tienen en su tesis, tenga DOI, ¿sí? Ojalá, ¿no? La calidad de su tesis, la voy a medir en la medida en que tengan ustedes DOI, o no tengan DOI, y siempre va a ser mejor subir así los datos, podría haber otra forma de subir los datos, que sería, por ejemplo, aquí, esta, la podría yo subir aquí, con el conector de sotero, pero quiero usar otra opción, que va a ser, a ver, ustedes díganme, ¿este texto tiene DOI, o no tiene DOI? El manual de Roberto, ¿tiene DOI o no tiene DOI? Aquí lo tengo en la página, busquen, ¿en algún lugar dice DOI? Ahí donde dicen detalles, detalles, DOI, el de abajo. Aquí dice DOI, y también aquí dice DOI, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que, ay, qué bueno que Roberto nos hizo favor de subir esto en un lugar que tiene DOI. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a copiar este DOI, taca, 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 lo copio así, lo selecciono, y le voy a decir, selecciono eso, le doy el otro clic del mouse, le digo copiar, y me voy a sotero, ¿sí? Y aquí en sotero, espérenme, que yo estaba acá, ay no, ¿a dónde? Bueno, este primero, ah, bueno, espérenme, lo puedo guardar como dije de dos formas, primero quiero ver, lo puedo guardar, para eso descargué el plugin, lo voy a guardar aquí, y guardando aquí en APC no, yo le voy a hacer clic aquí, y le voy a decir más, ¿a dónde quiero guardarlo? Aquí estamos en mi biblioteca, no quiero mi biblioteca, sino quiero, ¿cómo se llama nuestro archivo? Ejemplo, o prueba, o cómo, ya se me olvidó. Ejercicio. Ejercicio, ABCDE. ABCDE. VWMX. FAPUR, híjole, no lo encuentro, ah, Boston One, voy a digital, ay, no lo encuentro, oigan, ¿a dónde lo puse? Y si lo buscas bajo, V. Ah, ok, a lo mejor hasta abajo, a ver, beben en la web, tesis, 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 miren todas las tesis, este, taller de investigación, no, no, recuerdo este V, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le puse? Le puse de alguna manera, ejercicio. Ajá, a ver, ejercicio V, me voy a poner acá, ¿saben qué? Les doy este truco, para que me guarde siempre donde estoy, yo me voy a poner acá, y le voy a decir, primero aquí, que se actualice, porque a lo mejor no se actualizó, entonces ya que esté actualizado, espérenme, voy a buscar, ejercicio, ABCD, no, no está actualizando, espérenme, es que está actualizando, ya lo actualizó, y entonces me voy acá, y debe estar en, ejercicio, yo, yo, para que siempre sea más sencillo, en la, debo tener siempre abiertas, tanto sotero de escritorio, como, como el sotero de web, y entonces yo, en el sotero de web, o en el de escritorio, pero es mejor en el de escritorio, yo me voy a poner aquí, si yo me pongo aquí, cuando me voy acá, para que me guarde, yo le voy a decir aquí, guardar, y me va a identificar, guardar en, ahí, bueno, no, déjenme, lo tengo que, actualizar también, para que reconozca el otro, y aquí le digo, guardar, ahí, en sotero, clic, y no, bueno, pero ya debería aparecer acá, era que, este, ejercicio, a veces de, m, i, ejercicio, por fin lo encontré, aquí está, ejercicio, entonces yo aquí le hago clic, y le digo, hecho, y ya vieron que me lo guardó, pero me lo guardó mal, porque, ¿cómo sé que me lo guardó mal? ustedes díganme, ¿cómo sé que me lo guardó mal? ¿Estará en otro grupo? No, está en el grupo, aquí dice, ejercicio V, o Amex, pero está guardado mal, ¿por qué razón? Por los datos incompletos. Claro, primero, tipo de elemento, dice que es una página web, y luego no me trae el nombre de, de Roberto, eso quiere decir que los datos, no me los está trayendo bien, yo voy a borrarlo, miren, mover el elemento a la papelera, que me importa, sí, bórralo, y ahora yo les voy a demostrar, aquí yo voy a traer el doy, sí, clic, clic, y entonces el doy, le voy a decir copiar, y entonces me voy a ir acá, y voy a seleccionar la varita mágica, y en la varita mágica voy a pegar el doy, y le digo pegar, y entonces le digo buscar, y ¿qué creen? ya me trajo bien los datos, ya me trajo bien los datos, ¿ya vieron? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si yo le digo guardar con el plugin, lo más seguro es que me traiga mal los datos, por lo tanto, acabo yo de demostrarles, la mejor manera es que el doy no se equivoca, o bueno, se equivoca menos, entonces ya me dice, me dice que es un artículo de revista académica, lo cual no es cierto, en realidad este es un, digamos, una guía, sería lo más cercano a un libro o un documento, no es libro, ¿saben por qué no es libro? ¿verdad Roberto? Pero en este caso, le vamos a poner, como no tiene ISBN, no lo podemos poner como libro, porque nos va a pedir ese dato, entonces vamos a ponerlo como documento, porque es una guía, ¿sí? Documento, esto es importante, siempre, ah, dice que se va a perder el doy, no, entonces no lo voy a poner como documento, porque si quiero que me guarde el doy, lo voy a poner como preimpresión, porque no está impreso, pero pronto lo va a imprimir, aquí tienen ustedes que ser muy, muy listas para poder identificar qué tipo de documento es uno, qué tipo de documento es otro, y pues ya, ahora, yo puedo ver qué datos me faltaron de traer, pero si se fijan, me trajo todos los datos muy guapos y muy bonitos, ¿ok? Y este es mi primer texto aquí, ahora, yo voy a dejar de compartir, y ahora va a compartir mi querido Dani, ¿ok? Y Dani, si compartes por favor, y les enseñas cómo se van a dar de alta en el grupo, ¿ok? Ok, Sí, ahorita voy compartiendo mi pantalla. Y mientras les cuento que Dani es, es, es este, un, un estudiante súper listo, él está estudiando, eh, ciencias políticas, eh, y administración pública en la facultad, y, ay, es, es, es de verdad como estos chicos súper listos, que llevan muy buenas calificaciones, y a la cosa de la computadora la entiende perfecto, nos ha ayudado a hacer varios proyectos, forma parte del, del, del grupo, de mi grupo de investigación, y la verdad es que, yo aprendo mucho de estos chicos, así que ahorita él nos va a enseñar, ahorita ya compartes tu pantalla, ¿sale? Ajá. Yo les voy a pedir, a los, este, le, le tienen que mandar a Aarón, el correo electrónico con el cual se dieron de alta, porque con ese correo yo los voy, las voy a invitar a todas, a todos los que estén aquí, los voy a invitar a este grupo, porque ahí van a hacer el ejercicio, para que podamos tener derecho a esta constancia que vamos a entregar, todas tienen que hacer este ejercicio, todos, ¿sí? Ajá. Nada, de que ay, yo estuve ahí. Ajá. Si alguien nos ve en las, ¿cómo se llama? En las redes sociales, si quieren participar, pásennos sus datos por ahí, y también los podemos incluir, ¿vale? Ajá. Tú nos dices, ya, ya lo estás compartiendo, ¿verdad, Dani? Sí, ya está aquí la. Cuéntanos, entonces, a ver, enséñanos cómo, cómo tú sabes que te invitaron a un grupo y que te vas a sumar. Ah, bueno, ya iniciando nuestra sesión, que es lo que ya estuvimos viendo, normalmente aquí, en la pestaña de groups, o también en alguna de estas secciones como de inbox, ahí pueden llegar las notificaciones. Normalmente, lo que yo siempre he visto como viable para ubicar rápido alguna de estas invitaciones, es yéndonos al apartado de los grupos. Aquí van a aparecer todos los grupos en los que puedan participar. Y de este lado de la pantalla a su derecha está este nuevo grupo al que me llegó la invitación, que es ejercicio UV, UMX. Entonces, aquí ya solo hay que darle Join. y ya con eso se estaría, nos estaríamos dando de alta en el grupo de Sotero. Y miren, ya que ya se actualizó. Y ya podemos aquí acceder directamente a esta, aquí a la bibliografía. Y voy a compartir también, viendo que aquí ya nuestros, en nuestra aplicación de Sotero, de la escritoria, también ya debería de mostrarse. Y ya vieron que ahí se ve que yo ya agregue un texto. Ahora te voy a pedir un favor, este, agrega otro texto. Ahorita te voy a decir qué texto vas a agregar. Ah, ya sé. Nuestro querido Roberto, en su propia bibliografía de su, de su, este, de su, de la guía que hizo, tiene una, tiene bibliografía. Entonces, ahorita te voy a pasar alguna, eh, bibliografía, para que tú la subas ahí, ¿ok? Para aprender más. Está. Entonces, vamos a sumar, por ejemplo, bibliografía. Espérame. Te voy a dar, este doy, que está acá. te voy a pasar un doy, dame un segundito. Ay, no puedo. Copiar. Te lo, voy a pegar en, este, en, dime, dime cómo te lo comparto, aquí en el chat, o en otro lado. Sí, en el chat, perfecto. Sí, bueno. Entonces, en el chat del Zoom, espérame, aquí estás, eh, te voy a poner, aquí, bueno, todos en la reunión, se los voy a poner, y es, este texto. Te estoy poniendo el doy, porque ya quedamos, que siempre vamos a subir cosas con doy, ¿ok? Entonces, eh, tú ahora abre ese archivo, y tú subes esa bibliografía. Sí. Bueno, aquí, lo bueno, lo podemos, eh, descargar. Ajá. Y nada más que. Y acuérdense que como, ¿por qué, por qué razón traigo los datos del doy? Porque esos van a estar mejor, mejor hechos. Entonces, solo copio el doy, este. Si te regresas, te enseño dónde está el doy, mira, regresate. Ahí sí. Casi siempre está al principio. Sí, aquí está el, eh. Sí, si no lo ponen al principio. Ah, mira, también ahí lo tiene, el doy, ahí está. Doy 10.3143. El doy, chicas, es, una cosa fundamental. Si un texto no tiene doy, vamos a sufrir mucho para encontrarlo, para, para, para gestionarlo, porque si no vamos a tener que subir los datos a mano. Y ahí ustedes se van a empezar a dar cuenta de la calidad de la bibliografía que tienen. Entonces, pone varita mágica, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, como están esas dos opciones, ya sea descargar el documento, que bueno, es un poco más tardado porque, que subirlo, y como comentaba la doctora, es muchísimo más fácil con esta opción del identificador, que es esta varita mágica, ya sea ahí poner la URL del, del, del archivo, el ISBN, el doy, que es el que vamos a ocupar, y ahorita lo voy a colocar, en este lado, le doy enter, y ahorita ya, nos los dio, a un automático, este, este artículo. Y ya aquí están los metadatos, de su lado derecho, y están, completos, ya igual, si hay algo que puedan, este, agregarle, también lo pueden editar. Ajá, ok, ahora, vamos a hacer otro ejercicio, y, y yo quiero que lo, que lo haga también este, Dani, pero a ver, tiene por ahí a la mano, es un ejercicio el que estamos haciendo, o, o quiere alguien intentarlo, porque ahorita ya lo intentó Dani, quiere alguien intentarlo, deme su, su, este, y lo hacemos, pero necesito ahora hacerlo con un libro, ¿quién tiene un libro a la mano? Ahí, doctor Lau tiene atrás muchos libros, elija un libro doctor, ¿quién tiene un libro a la mano? ¿quién tiene un libro a la mano? ¿Quieres uno, a ver, uno hecho en Argentina? Perfecto, entonces, ahí estás Dani, fíjense bien, hay dos opciones para subir ese libro, porque está en papel, o lo subimos a mano, cosa que no queremos, o buscamos el ISBN, entonces ahorita el doctor Lau nos va a ayudar a buscar el ISBN de ese libro, y lo va a poner aquí en el chat, y qué es lo que va a hacer Dani, porque ahorita Dani está compartiendo la pantalla, Dani va a copiar ese, doy también en la varita mágica, esa varita mágica es la gran cosa, y ustedes ahorita van a ver, que el doctor Lau nos va a copiar el ISBN, ¿sí saben qué es el ISBN? Aquí tengo un montón de bibliotecarios, así que, algún bibliotecario que se dime a decirme qué es el ISBN. Carlos, creo que no hay nadie, ¿no hay ningún bibliotecario? Sí, hay aquí bibliotecario. Hola, ¿qué tal doctor? Sí, perdón. Sí, perdón. Es que nos escuchaba muy bien, estaba pidiendo un poco. Gente normal que sepa que. ¿El ISBN? Ajá. Es un número de identificación para el libro, es un número estándar internacional, que permite hacer esa diferencia entre cada publicación de una obra, de manera que es como una huella digital de cada libro, ¿no? El similar al ISSN. Exactamente. Exactamente, es como el CURP de un libro, ¿no? Entonces, pero ¿saben qué? Que así como hay personas que no tienen una actualidad, de nacimiento, luego hay libros que no tienen ISVN, así que aguas, aguas. Entonces, ahorita ya el doctor Lau nos acaba de compartir un ISVN por ahí, y entonces nuestro querido Dani, que es quien está ahorita haciendo el ejercicio, va a copiar ese, claro, sin la palabra ISVN, nada más el puro número, ¿no? del 9 en adelante, y ese número lo va a copiar con la varita mágica, y van a ver lo que va a suceder. Ajá. Aquí ya, en el chat, bueno, voy a copiar solo el número, como comenta la doctora, no es necesario poner las letras del ISVN, y aquí mismo en la varita vamos a pegar, voy a copiar este ahí, voy a copiarlo de nuevo. Lo pongo porque creo que... Lo dicto, es 9, 7, 8, diagonal, bueno rayita, este, 9, 8, 7, rayita otra vez, 13, 0, 5, 7, 13, 0, 5, rayita, 76, rayita, 6, ok, 13, 0, 5, rayita 76, rayita 6, y ahora le das, enter, enter, y ya nos arroja directamente este libro, de bibliotecarios, usuarios y gestión del conocimiento, así viene en el título, aquí también nos dice qué tipo de archivo es, que es un libro, el autor, empezando por apellidos, muy fácil, Sani, Rosa Ema, también la serie, y también la ciudad, aquí ya también pueden, en caso de que lo tengan digital, también se puede agregar la URL de esta obra, entre otros metadatos. Eso es muy importante lo que dice Dani, por ejemplo, a lo mejor ustedes dicen, aquí está, pero yo tengo este libro en versión, lo tengo en algún enlace web, ah, pues ese enlace web se lo pegan ahí donde dice URL, ahí se lo pegan, para no andarlo perdiendo, ¿sí me explico? Chiquitas, perfecto, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Se van a encontrar DOIs? Ya se los encontraron en el taller que tuvimos en el puerto de Veracruz, ¿qué se encontraron? Cuéntenle a la gente que nos está viendo en Facebook, ¿qué encontraron con algunos DOIs? Aprende tu micrófono, Leti. Yo que no, bueno, una que no aparecía en ningún lado, como que no existiera, el artículo traía un DOI, estaba yo muy contenta porque era de 2024, muy actual, y resulta que el DOI no existe. El editor le puso un DOI, pero o no lo registró, y por lo tanto, pues es un DOI, digamos, falso, o pues realmente no tiene DOI, y ese, no sabemos, pero el chiste es que no estaba, por lo tanto, los usuarios comunes y corrientes, les decimos a los editores, revisen sus DOIs, por amor a Jesucristo, no revisen sus DOIs, porque si no nos hacen sufrir, a quienes hacemos investigación. Eso mismo nos va a suceder con algunos ISBNs, les paso la mala noticia. Hay libros que tienen ISBN, y que cuando ustedes los ponen resulta, que son otros libros, y que no son esos, y que serían un poco como ISBNs piratas, si ustedes quieren, o hay libros que no tienen ISBN, tan fácil como eso, o hay libros que el ISBN no está registrado, en la agencia internacional, y por eso no está. Mi sugerencia en esos casos, pues es buscar otro tipo de referencias. A lo mejor es un texto buenísimo, increíble, pero no nos está haciendo mucho favor, teniendo como los datos mal estructurados, porque en realidad solo se está condenando a la, digamos, a la invisibilidad. Ahora yo les preguntaría otra cosa, ustedes como futuros investigadores, futuras investigadoras, ¿publicarían en un sitio donde no funcionen los DOIs, o donde no tengan ISBN? Porque lo que va de ida va de vuelta. Si no lo usamos como lectores, pues tampoco lo vamos a usar como autores, ¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos de los datos bien hechos y de calidad. ¿Ok? Bueno, esta sería la manera de subir. Ahora, si no tengo por ningún lado los datos, ¿qué creen? Toca subirlos a mano. ¿Cómo subirías a mano un dato, Dani? Tú explícanos. ¿Por qué no? En ningún lugar ya no encontramos el ISBN, no encontramos nada. ¿Cómo se sube un dato a mano? Sí. Aquí, lo que yo hacía como para subir o completar mi información en Sotero, si era acceder a otros sitios como Google Academic, a ver si ahí podía rescatar algún metadato, o al momento de subir de manera directa ese archivo, Sotero también tiene una opción de extraer los metadatos, toda esa información, para que la pueda arrojar de manera directa. Por ejemplo, podemos intentar buscar la URL de esta obra. Vamos a intentar. Ahora, ¿qué es lo bonito de estar haciéndolo en grupo? Me están pasando sus correos, si me pasan sus correos, en lo que está haciendo ahorita, ¿cómo saben lo que está haciendo ahorita Dani esto? Yo los puedo ir agregando al grupo, ¿sí? Nomás déjenme ver dónde lo dije. Group Settings, Google Library, Group Settings, aquí está. Y voy a Member Settings, Send More Invitations, y tengo aquí el correo de Juan Carlos, ¿quién más? Raúl Echegaray. A mí ya me aparece, doctora. A mí ya me llegaron. Sí, el de Enolivares ya, y ya me aparece el grupo, y ya estoy viendo todos los. Y ya te sientes, como decimos, ya te sientes la gran cosa, ¿sí? Sí. Ya veo todo, ya puedo ver todo. Sí. ¿Están de acuerdo que esta sería una forma mucho más eficiente de compartir con sus directores de tesis la bibliografía? Y que si todos los directores o directoras de tesis usáramos esto, entonces podría yo, en lugar de decirte, ay, lee el libro este rosa de no sé quién, te lo subo al Sotero. Y no solo eso, yo lo que les pido a mis alumnos es, los que les voy subiendo a Sotero van teniendo comentarios, y quiero ver sus comentarios en las notas, a ver si de verdad están leyendo mis alumnos, ¿no? Así los traigo como, este, tengo aquí el de Mirna, este, voy a, voy a agregar varias personitas que tengo acá, sobre todo me gustaría agregar a las, a las chicas del curso, este, está por ahí el correo arriba, ¿se lo volvamos a poner por cualquier cosa? Ay, sí, porque no estoy viendo hasta arriba, ah, no, Rosicela, miren, acabo de poner el de K Fernández, el de Echegaray, el de Rosicela, el de Mi Rego, el de Kare, aquí está, ajá, y, ahorita termino de, ay no, Estefán acaba de poner el suyo, Leti también, Mirna, soy yo, Mireya, muy bien, son dos, cuatro, ok, ok, si ya lo subió, uno, ya, a ver, entonces, lo que yo quisiera es que ahora, algunas de las, de las chicas, este, ya, ya, eh, ya vieron, Dani, Dani ya lo hizo, ahora me gustaría que alguna de ustedes suba, este es simplemente un ejercicio, acabo de invitar a unas cuantas personas, ahí agréguense, creo que ya está Nancy, ya está, este, eh, a ver, subí a Leticia, Stephanie, Juan Carlos, este, ah, Mirna, Rosicela, ah, Mireya García, ya la subí, si no les ha llegado, vuelvan a decirme y los vuelvo a invitar, ok, ajá, este, ¿quién, quién ya está, que quiera, que quiera hacer el ejercicio? Para que comparta. que no haya participado, Stephanie, que no haya participado, Stephanie, no está participando, Stephanie, ya, ya te, ya te agregué, Stephanie, sí, ya, ya tengo, este, la invitación aceptada, ah, sí, pues ya, dale, entonces, comparte, este, ¿cómo se llama? Compártenos tu pantalla, y sube alguna bibliografía, me gustaría que lo intenten con su tesis, con alguna bibliografía de su tesis, ok, para que ustedes mismas se vayan dando cuenta, qué onda con la bibliografía que están seleccionando, ¿no? Raúl Antonio, yo creo que ya te envié, ¿verdad? Juan Carlos también, este, de Contreras también, Mireya, Ayne Olivares, ay, me falta, aquí, es un slow, bueno, si me faltan algunos, ahí me van diciendo, ok, ya, invité algunos, ya ustedes me dicen, pásame el correo tuyo, este, Aaron, para que también te, te agregue, comentaron que tiene que ser, un libro específicamente, ¿verdad? Puede ser, lo que sea, lo que, lo que tú quieras, lo que te guste, entonces, a ver, cuéntanos, qué es lo que estás haciendo, cuéntanos todo, este, bueno, aquí ya acepté, digamos, la invitación que me mandó, la notificación por correo electrónico, a la dirección que le compartí, este, un enlace, y donde da aceptar, lo primero que yo quiero que vean, este grupo de Sotero, lo estamos viendo, todos los que formamos parte del grupo, por eso, si yo tengo un grupo de alumnos, yo les puedo decir, en lugar de andarles, mandando el PDF por WhatsApp, ¿no? Como hacen las tías, mandando priolines, en lugar de hacer eso, ok, lo que tendrían ustedes que hacer, si son profesores, profesoras, es, a ver, abro un grupo en Sotero, y ahí pongo toda la bibliografía de mi curso, y a mis alumnos les digo, súmense a Sotero, y ahí están los enlaces, y desde ahí se descargan las, las, ¿cómo se llama? Desde ahí se descargan las lecturas, y ahí en las notas, yo veo las anotaciones que tienen los alumnos de las clases, que necesitan andar compartiendo PDFs por WhatsApp, ¿están de acuerdo? ¿Para qué otra cosa usarían un grupo? ¿Para un grupo de clases, para mi tesis, ¿para qué otra cosa usarían un grupo? ¿No? Pues entre nosotras, igual para compartir, para una, si tenemos una clase con algún doctor, y estamos investigando algo, algo similar, pues compartirnos artículos sobre el mismo tema, este, ayudarnos, ¿no? Entre nosotras, colaborar con, con la información. Claro, y no solo eso, o sea, yo me iría incluso, si ustedes, porque un día van a ser investigadoras, investigadores, y van a tener un grupo de investigación, pues con su grupo de investigación, ¿no? Ahorita que estaba compartiendo, mi querido, este, Dani, no sé si ustedes vieron que ahí tenía un grupo de investigación, que se llama, un grupo de esotero que se llama Huellas Incómodas, ese es de nuestro grupo de investigación, de un grupo de investigación que tenemos sobre, sobre análisis de las pintas, feministas, por ejemplo, ¿no? De los movimientos feministas, y ahí vamos subiendo nuestra bibliografía como grupo de investigación. Entonces, cualquier bibliografía que ustedes quieran compartir, miren, hasta con su novio, ¿no? Así de los poemas más acá, pues sí, claro, y una para cada novio, una carpeta para cada novio, para cada novia, ¿no? O sea, la cosa es tener esto bien organizado, ¿no? En el Tinder tendrían que poner, ¿no? Oye, ¿cuál es tu CBU en Sotero? Y si no sabes que Sotero, a lo mejor no me mereces, pero bueno, te escuchamos, Steph, ¿no? Doctora, perdón. Sí, por favor. Doctora, una pregunta, ¿esto es posible que se haga también a través del celular? Mira, sí, Sotero tiene una, lo puedes descargar con, tiene aplicación para descargar en móviles, pero la información es tan chiquita, tan chiquita, que te quedas así con los ojos viscos de poderlo ver. Es quizá más sencillo verlo en un iPad, ¿no? En un, ¿cómo se llama esto? En una, en un iPad, en una tableta, en un celular, es que es tan chiquito el celular, digo, la letra te queda tan chiquita, que se te hacen los ojos viscos. Yo sugiero, pues, usar mejor la, la aplicación de escritorio, a menos que tu vista sea maravillosa, pero te la vas a acabar, si estás viendo esos datos tan pequeñitos. Ok. Así es. Vale. Ahora sí, enséñanos este, Steph, que no te he dejado hablar, cuéntame. Sí, no se preocupe, doctora, pues ya por ahí hice el ejercicio, de hecho me pasó, creo que un poco lo que comentaba, este, Leti, porque puse un ISBN, y no me detectó nada, y le puse igual otro. A ver, enséñanos el ejercicio, qué escándala, ¿no? ¿O no? ¿No te parece que es un escándala? Terrible. A ver, permítame, creo que era. Van a empezar a ver distintos los recursos de información que están analizando. A ver, enséñanos, ¿cómo le hiciste? Este, y con la herramienta que comentaba, que es como una varita mágica para ser como más específicos, y ese es el, que a mí me arroja, por ejemplo, en el, en el Sotero, como metadato, del, el ISSN, pero si usted se da cuenta, me pone Sotero, no puedo encontrar ningún identificador en su entrada, verifique su entrada, y vuelvo a intentarlo. Y, intenté con otro, y me sucedió lo mismo, entonces, volví con otra tercera, y es este que por aquí les comparte, el que dice, Augusto Con, y yo, por mí. Quiero insistir, en que a veces, es que verás que el desarrollo de los procesos editoriales en América Latina es algo muy reciente. Hay libros que ustedes van a encontrar que no tienen ISBN, que ni siquiera lo tienen, y hay otros que lo tienen, pero pues es como fake, ¿no? Es un poco falso, y no está registrado. Entonces, eso nos va a dificultar el descubrimiento de información nueva. Yo les sugiero poner, entre comillas, esa información, pues, porque es una pena, por supuesto que es una pena, porque a lo mejor, a menos que sea un texto buenisísimo, pero todo eso que no puede ser como perfectamente gestionado, se le denomina literatura gris. Y la literatura gris, o sea, yo espero que su tesis no tenga fundamentalmente literatura gris, porque si no sería una tesis, pues, digamos que estaría dando mucho que desear, ¿verdad? Ahora te voy a pedir un favor, este, si yo te digo, vamos a hacer una bibliografía de todo lo que ahorita estás haciendo, vete desde donde dice online, desde arriba, y selecciona con el shift, ¿cómo se llama? Con el este, para que selecciones varios, selecciona todas estas entradas que tienes aquí. Selecciona de una en una. Claro, son ejemplos, ahorita no tiene ninguna lógica esto que estamos haciendo en términos temáticos, porque son ejemplos, entonces, ahora, ¿ya viste que ahí tiene una cosita que tiene libritos? Tiene un ícono que son como muchas pilas, así que parece un librito. Aquí, sí. Hazle clic, la bibliografía, ok. Rosario. Sí. Rosario. Sí. Una emoción. Faltan 10 minutos para la siguiente, tú decides si continuamos, resulta. Continuamos solo para terminar esto y continuar con lo que sigue. Sí, gracias por avisarme, Jesús. Ahora, ya viste que ahí te puso todos, ahora tú dile ahí, ¿en qué queremos citar? Pues nosotros en ciencias sociales o en pedagogía, siempre citamos en APA, entonces, busca el APA 7. ¿Ya viste? Hazle clic, ¿sí? Ahora dile, copiar al portapapeles ahí abajo. ¿Sí? Ah, no, en idioma, dile español. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo en español, porque si no te va a poner, en lugar de, haz de cuenta, si es un texto de Jesús Lau y Rosario Rogel, va a poner Jesús Lau and Rosario Rogel, entonces queremos que sea español, estamos escribiendo en español, a menos que estén escribiendo en inglés, por supuesto, entonces ahí le ponemos español. Y luego le dices copiar en portapapeles. Listo. ¿Sí? Ahora abre un Word, un Word común y corriente. Ajá. O puedes abrir un correo electrónico, o lo que quieras abrir, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Y, ah, pues ahora vas a tener que dejar de compartir y volver a compartir, porque acuérdate que Zoom no nos deja compartir varias pantallas al mismo tiempo para que nos compartas y veamos el Word. ¿Sí? Ajá. Creo que ahí se visualiza mi pantalla. Creo que todavía no, pero ¿ustedes la ven? Ah, sí, ya. ¿Ya viste? Sí. Te lo pongo en Napa. Ajá. Pero ahora vamos a hacer otra magia. Borra eso. Ajá. ¿Sí tienes sotero? Sí, sí tienes sotero. Borra todo. O abre otra página. Abre una página nueva. ¿O quién quiere hacer este nuevo ejercicio? Sí. Ya fue ahorita, Steph. ¿Quién quiere ahora hacer el siguiente ejercicio que va a ser integrar este bibliografía? ¿Qué qué lo hago, doctora? Nancy, dale. Deja de compartir, Steph, y ahora vete tú, Nancy. ¿Ya estás en el grupo de sotero? Sí, ya. Ok. ¿Abro Word? Abre las dos y compártenos tanto Word como sotero. Compártenos las dos. Ok. Voy a compartir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a integrar la bibliografía en un texto. ¿Ok? Claro, esto es un ejercicio nomás. Entonces, pues, no es como que, como va a quedar. Así que vamos a intentarlo. Entonces, en el Word, abre un Word. Selecciono, ¿verdad? Aquí primero. Este, sí, lo que quieras. Tú, tú, tranquila. Tú ese, nada más debe estar abierto. Debe estar abierto. El, el, la aplicación de escritorio de sotero tiene que estar abierta. Y ahora también, ahora abre una página de Word y vamos a escribir una carta de amor. ¿Ok? O algo. Ahí está el Word. Ajá. Vale. Entonces, ahora ponle un título. Aprendiendo a usar sotero. ¿Sí? Ese es nuestro título. ¿Ok? No, no, yo no veo ahorita tu Word, pero a lo mejor ahorita ya lo veo. Ah, no lo veo. No, vemos sotero. Ah, a ver. Entonces. Sí, se ve nada más sotero. ¿Quién sabe por qué? Ajá. Ah, a ver. Es que tienes que dejar de compartir. Sí, voy a dejar de compartir. Abres Word para que lo detecte y entonces puedas compartir ambas al, al mismo tiempo. ¿Vale? Ajá. Voy. Se me perdió ya el, el Zoom. La anda buscando. Tú también. En el ojo, en el ojo de abajo. Es que. Ya, ya, ahí está. Ok, abro Word entonces y voy a compartir. Sí, porque la tienes que abrir. Si quiere. Ahí está ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. Aprendiendo a usar sotero. Ok. Ahora escribe algo. Escribe cualquier cosa. Abajo ya el texto, ¿no? Pon algo así que diga. Estoy en jala. Aprendiendo a usar sotero. Este es un ejemplo. Sí. Sufriendo un poco. Ajá. Sí. Les voy a compartir aquí en el chat una, una página muy bonita que es para hacer texto simulado hipster. Entonces, abre ese, eso que te acabo de dar para que tomes un texto simulado hipster. Es muy bonita. ¿Abro esto? Ahora, abre la, el enlace que acabo de generar. ¿Ves que hay un texto simulado que siempre ponen para cosas de diseño? Que se llama Lauren. Lauren Hipster. Bueno, este es similar, pero con palabras hipster. Entonces, en inglés, por supuesto. Entonces, si lo abres vas a ver que es muy divertido. Porque es casi un texto que dice cosas que les copia un cachito para que, para nuestra simulación de, de, del ejercicio. Para que no tengas que escribir. ¿Vale? Ok. Ahí va. Entonces, copia cualquier cosa y ya. Ahí está. Bueno, ahora, yo que sé, acabando el primer párrafo, vamos a agregar unas citas, ¿ok? Vamos a suponer que estás escribiendo, este es un ejemplo, yo que sé, y tal, tal. Entonces, ahí donde dice, donde termina, quítale lo de Post-it on February, no sé qué, para que no parezca que. Bueno, da igual. Entonces, ahí, ahí, ahí. Y fíjense bien, ¿eh? Aquí viene la magia. ¿Están preparadas? ¿Sí? Entonces, ahí voy a agregar una, una cita. Entonces, ahí le dices, Sotero. En la parte de arriba, ¿ves que me salía mi, en este, el, el menú de Sotero? Abre el menú de Sotero. En Word. ¿Ahí? Sí. Sí, aquí está. En Word, sí, ahí en Word. Sí, dile Sotero. Ya, aquí está. Ok. Ahora dile, add, edit, citation. Ahí, el primero, ese, hazle clic. Ahí, hazle clic. Al primero. Sí. Ya. Voy a agregar, voy a agregar una cita y te, te sale esta, este, ahí tú le vas a decir en qué formato quieres la cita. ¿En qué formato queremos la cita? En APA. Entonces, busca ahí, va a haber algunos formatos de citación que no encontramos, que no tenemos, por ejemplo, el otro día que estaba hablando con un colega de Brasil, me decía, es que en Brasil utilizamos, no sé cuál. Ah, pues es muy sencillo, se descarga la forma de citación y se agrega Sotero y no pasa nada. Entonces, tú ahí, no, no estamos viendo las pantallas emergentes que te salen. No, es que sabe que, doctora, se me trabó. ¿Se te trabó? Sí. Sí, se me trabó y este, o sea, apenas estaba insertando la cita y se me, se trabó. Ah, oh, 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 qué triste, este, bueno, entonces, yo voy a hacer el ejemplo, si quieren, ¿no? Pero yo quería que lo hiciera alguien, ¿alguien quiere hacerlo? ¿Alguien de ustedes? Mireia, anímate. Perdón. Yo lo hago, a ver si sale, porque he usado Mendeley, pero no, este, no Sotero. Pero Mendeley no lo quiero porque es de paga. Ese es un problema, ese es un problema mío, porque acuérdense que yo soy una promotora ferviente del acceso y de la ciencia y de todo lo abierto, así que, este, tendrías que abrir un Word y compartir tanto el Word como el, yo prefiero que lo hagan ustedes, yo lo puedo hacer, pero van a decir, ay, esa fue magia, entonces prefiero que lo hagan ustedes para que vean que sí se puede. Ajá, ok. Es que me parece al compartir, mmm, bastante software, pero ninguna de, me parecen bastantes pantallas, básico, avanzado y archivos con sonido. Dile que, dile que en compartir compartes tanto, este, tanto el, tu navegador, a donde tienes Sotero como Sotero y comparte también un Word. A ver si no, no, si no lo hago yo, pero ustedes, igual, ustedes tendrían que tratar de, tratar e intentarlo, ok. Voy a abrir estos tres, estos tres que yo tengo acá y voy a compartir, ok. Bueno, creo que aquí tengo, aquí estoy escribiendo un texto, pero de todas formas yo prefiero hacer uno nuevo porque ese no quiero como, eh, aquí ya tengo un texto, ok. Entonces, yo aquí le voy a poner, ay, espérenme porque tengo que quitar esto de acá y después decirle que, porque lo tengo todo como para documento revisión, lo odio y necesito que no lo ponga para revisión. Ok, entonces, ejemplo de uso de Sotero. Entonces, esto lo voy a poner como, este, así y este va a ser mi título y ahora me voy a ir al, este que les decía, voy a agarrar, agarrar un poquito de este texto para no tener que escribir en mi ejemplo. Si me están siguiendo, ¿verdad? Y ya estoy aquí, ¿sí? Entonces, este es mi texto y yo voy a incluir algunas bibliografías que son de la bibliografía que estábamos haciendo. Yo me voy a ir, acá le voy a decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí le voy a decir Sotero, ok. Y aquí en Sotero le voy a decir, clic, aquí, en Add Edit Citation. Si están viendo una pantalla emergente que salió o no la ven. Sí, la negra. Sí, ok. Yo aquí podría decirle, por ejemplo, si yo fuera del área de medicina, le diría que me cite Vancouver. Si fuera del área de, yo qué sé, de ingeniería, le diría que sea IEEE. Si fuera de filosofía, le diría Modern Language Association. Pero como soy de ciencias sociales, le voy a decir APA 7, ok. Le voy a decir que yo estoy escribiendo en español, que me actualice automáticamente todo y le voy a decir, ok. Ya le di, esto solo lo tengo que definir la primera vez que voy a agregar bibliografía para que sepa en qué agregarla. Esta que está aquí que dice de Brasil, es la que les digo que mi colega brasileño me dijo, no, es que yo no puedo usar Sotero porque usamos una forma de citación específica. O sea, descargamos el, ¿cómo se llama? Descargamos la biblioteca, la library y pues ahí entró y fue sencillísimo. Entonces yo aquí le digo, ok. Y entonces ahora se va a conectar con mi, esperen, ya vieron, me abrió, si están viendo, que me abrió inmediatamente Sotero, ok. Entonces me abrió Sotero y aquí yo tengo el ejercicio, nada más que mi ejercicio todavía no está actualizado. Esperen, tengo que, bueno, voy a tomar este texto de Ronconi, ok. Y le voy a decir, ok. Y entonces aquí, ya vieron que me agregó la cita de Ronconi, solita, porque le dije que aquí era donde quería que me la agregara. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo o no? ¿Lo ven? Aquí me agregó Ronconi. Pero ya vieron que este de aquí, cuando yo pongo mi mouse encima, me lo pone como en gris, porque quiere decir que fue una, un agregado, digamos, como, que yo no escribí, sino lo escribió el sistema. Me voy a ir a mi Sotero normal y lo tengo que actualizar, porque, ¿saben qué? Que, este, como no lo, como no lo actualicé, por eso no estoy viendo todas las bibliografías que ustedes ya subieron, pero espérenme, porque, este, hago ustedes de Sotero. Ay, esperen, tengo que dejar de compartir para poder hacer esto, pero es que no me está abriendo Sotero y no puedo ver, ay, 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 dejé de compartir, ¿verdad? Es que tengo abiertas tantas cosas que ya no puedo como, esperen, porque tengo que decirle salir y luego vuelvo a entrar. Eh, pero bueno, tengo aquí mi texto, ahora sí, le digo, este, espérenme un segundín, le digo que lo actualice, ya lo está actualizando, porque ven que nada más se veía que estaba la bibliografía de Ronconi, pero ustedes ya habían agregado más, y yo quiero hacer el ejemplo con las que ustedes agregaron para que no vean, para que vean que no es una magia, ¿cómo se llama? Este, cualquiera, ¿ok? Y bueno, entonces, ahora sí, ya voy a compartir, y voy a compartir Sotero, este y este de acá, ¿ok? Y le digo, compartir. Compartir. Ya están viendo, ahora, esto de acá, ustedes seguramente ya pueden ver ahora mi Sotero, que está acá, ay, quito, quito lo flotante. Y ya vieron que ya se actualizó en toda la otra bibliografía que estaba. Entonces, me regreso acá, y aquí voy a agregar otra bibliografía, aquí, donde termina O, aquí le voy a decir, agrégame otra bibliografía. ¿Cuál quieres? Y entonces, me va a abrir, me va a abrir eso de Citation, y como yo estoy trabajando aquí en ejercicio AV, pues yo puedo citar, pero puedo citar algo de toda la bibliografía que tengo, pero voy a poner el texto, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Este, el que sacamos con el ISBN, este de Monfasani. Le digo, ok, pero aquí quiero, ah, ya sé, este, aquí lo agrego, Monfasani 2013. Pero aquí, por ejemplo, yo quiero decir que esto es una cita textual, ¿sí? Yo quiero decir, esto es una cita textual. Entonces, por ejemplo, ¿y qué sucede cuando yo hago una cita textual? Tengo que poner la página, ¿no? Entonces, me voy a Sotero, y le digo, Sotero, quiero que me cites el texto de, de, este, de Album y Green Hope, y quiero que sea la página 124. Y entonces, ¿ya vieron? Página 124. Y a lo mejor yo lo que quiero es, en otra parte, decir, ¿no? Vintage Typewriter, aquí, ¿no? Por ejemplo, this, este, faces, ¿no? Como dice, ahí déjenme ver, ¿no? Como dice Ronconi. Ok, aquí le pongo Ronconi, y yo ya no quiero repetir Ronconi, sino quiero que nada más quede el año. Entonces, yo le digo agregar, y le digo, por ejemplo, porque ya tengo el apellido, y ya quiero que diga Ronconi, pero quiero que omita al autor, y que nada más ponga, que ponga solo el año, o que ponga una página, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en la página 23. Como dice Ronconi, y me pone, 24, página 23. ¿Ya vieron? Pero, ¿qué sucede si yo lo que quiero es citar a varios autores al mismo tiempo? Porque a veces ha sucedido, ¿no? Entonces, ah, bueno, quiero citar a Coselec, pero, Crosuleco, no sé cómo se llame, pero le digo que sean fuentes múltiples, aquí abajo. Que sean fuentes múltiples, y esta es una, y quiero que este de curso de escritura sea otro, y quiero que este de Gilbertson sea otro. Quiero que me cite estos tres juntos, y le digo, ok. Y entonces, este, me va a poner a esos tres juntos aquí, ¿ya los vieron? ¿Sí? Muy bien. Si no tiene el año, me va a poner sin año. Ya acabé mi texto, ¿ok? Y entonces ahora le voy a poner bibliografía, ¿ok? ¿Sí? Qué bien. Y entonces le digo, agrega bibliografía, por favor, Sotero. ¿Ya vieron? Y entonces voy y me dicen, ¿qué crees, Rosario? No, que el profesor pidió la citación en Vancouver. No la quiere en APA. Ah, y entonces se ponen a llorar, ¿no? Entonces yo aquí le digo, document preferences, y en document preferences le digo que no, que sea Vancouver. ¿Ya vieron? Ok. ¿Qué hace Vancouver? Vancouver cita con números. Me pone uno, dos, tres, aquí me pone del cuatro al seis, y aquí me pone tres, y la bibliografía la ordena, no por orden alfabético, sino por orden de aparición, y les pone un número. Así es Vancouver. No, que no, que la quiero en triple E. ¿O cuál es la otra que usamos a veces en, en, este, Modern Language, ¿no? En MLA. Ah, ok. Esa la usan en filosofía. Me la pone de otra manera. Aquí no me pone los años, ¿ya vieron? Entonces, yo lo que siempre digo es, este, ay, miren, voy a agregar otra, no, esta la voy a cancelar. Voy a cancelar esta, este, me voy a, me regreso a APA 7, ¿no? Estoy acá, APA 7, me regreso a donde era, y me la pone. Yo siempre les digo a mis alumnos, oigan, yo no entiendo esos memes que ponen de, ay, el infierno debe estar escrito en APA. Yo digo, los que hacen esos memes es porque no saben cómo usar un gestor bibliográfico en serio. Ahora, después de esto, ¿ustedes piensan que es más fácil hacer la bibliografía, Amanu? No, pues no. Oiga, pero tengo un problema. Bueno, no sé si soy yo o si es por Windows, pero hago lo mismo, y en vez de abrirme como el sotero para yo elegir el texto, me aparece una barra roja que tiene una Z. Ah, es porque tienes la versión anterior, tienes la versión viejita. Ok. Tienes que actualizar, todas tienen que actualizar su sotero. Lo descargué. Lo descargué el viernes. Pues vuelve a actualizar todos tus plugins. Ok. Vuelve a descargar todos tus plugins y vas a ver que funcionan. No. Sí. Dice, Roberto, habla, habla, contéstale, dile. Hola. ¿Se escucha? Súper bien. Bueno, lo que pasa es que estás usando la... El sabarrista no es el estilo clásico. Tenés que ir a Preferencia, ya te digo. Tenés que ir para que lo abra. Comparte tu pantalla si quieres, este... Comparte tu pantalla. Comparte tu pantalla, Roberto, por fa. Bueno, ahora, un segundito. No, pero si no, si no, si no estoy diciendo. Sí, o si quieres yo la... Tienes que ir a Editar. A ver. ¿Me vamos siguiendo? ¿En sotero? En sotero tienes que ir a la menú a Editar. Sí, a Editar. Ajustes. Ajustes, ok. ¿Por qué no compartes tú, este, que lo estás haciendo, Leti? Comparte tu pantalla. Ok. Ok. Aquí está Sotero. ¿Citar? ¿Vas bien ahí? ¿Citar? Sí, perfecto. Sitar y tenés que ir abajo, donde tú dices, abajo de, dice, usar cuadro de diálogo clásico. Ok. Ese. Ahí está, ahora te va a dar, te va a dar toda la biblioteca cuando vayas a sentar. Ok. Gracias. Ahora volví a ir, pero bueno. A ver, voy a compartir entonces Word, para que... Se pasó por acá. No sé si ya ven mi Word, pero ahí está ya compuesto. Ahora sí. Ahora insertamos una cita. Ahí está. Ah, ya, ok. Ahí está. Por ahí te puedo decir atrás, atrás de la, de la, de la ventana de, de la ventana del, del, del Word. Puede ser que te aparezca atrás, si no está ahí. No, pero sí está, sí me apareció ahí. Sí, pero puede ser que te aparezca atrás de la ventana del, del, de donde se agrega la cita. Minimisar, ¿no? Minimisar, no. Minimisar, no, no lo hace más. Ok. No espera, oye, 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 oye. Ajá. Sí. Pues sí, sí. No sé si usted ve lo mismo que yo, pero ok. Minimisar, debe estar atrás. Tiene un espacio atrás. Ok. El menos. Ok. Ahí. No sé qué ven ustedes a la mitad de mi pantalla. No, se trabó. Están mirando. Se trabó el. No lo vemos en el Word. Ajá. Se trabó. O sea, yo estoy moviéndome en mi, en mi computadora, pero yo creo que nada más estoy compartiendo Word, porque eso fue lo que compartí. No me deja compartir. Pero si te ha habido el estilo de el estilo para agregar citas. Sí, 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 sí me lo permitió aquí, ya aparece los autores. Ajá. Y, bueno, tendría que hacer los otros ejercicios, pero ya con eso ya, que me salió una línea roja, pero ya. Pero, 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 ¿volví a insertar una cita o, bueno? ¿Queda la hora? Sí, sí, sí me dejó, me dejé insertar la cita. ¿Qué les fueron los pasos, Betty? ¿Qué te sucedió, Leti? ¿Sabes también qué? Que tú le pusiste, le dejaste en inglés las citas, por eso te puso un ampersand, un ampersand en lugar de ponerte una I. Así que deben cuidar que la bibliografía que piden esté en español para que no te suceda eso. Miren, tenías una pregunta. Gracias, Roberto, eres lo máximo. Sí, bueno, le preguntaba a Leti si podían repetir los pasos, pero ahorita. ¿Verdad? WhatsApp. No, por ejemplo, para todos los que editamos con Mendeley, este, se pueden descargar en VipTex y subirlos. Sí, claro, de hecho, Sotero tiene una opción, mira, abre tu Sotero, abre tu propio Sotero, abre tu Sotero y tú puedes importar toda la información de Mendeley, la puedes importar a Sotero, y viceversa, ¿eh? También. Si quieres abrirla y compartir pantalla, te enseñamos cómo es, seguro que si no te enseña Roberto, te digo yo, pero es muy intuitivo. Ajá. 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 ¿Quieres compartir tu pantalla o la… Claro, aquí está mi Sotero, ajá. No, ah, sí, ya, ya, ajá. No, no veo tu Sotero, ¿ustedes lo ven? Aquí está el Sotero. Ajá. Hice una carpeta de vistado del arte. Y tengo Mendeley, y en Mendeley tengo todo. Entonces, lo que hice fue descargarlos en VipTex y los exporté acá. Puede ser, aunque también podías decirle en este, en archivo… Eh, no, perdón. Aquí. Perdón. Este… Aquí. Estando en Sotero, pero es Sotero de escritorio. Ajá. En Sotero de escritorio. Aquí es Sotero de escritorio. Ahí le vas a decir archivo y ahí abajo dice importar. ¿Sí? Aquí. Ajá. Importar. Y ahí en importar, tú le dices, por ejemplo, ese archivo en VipTex que ya dice importación en línea de Mendeley y Reference Manager o de un VipTex. No era necesario que descargaras el VipTex. Tú le puedes decir el nombre de Mendeley en el que está ahí abajo, así lo ves. El que es el de abajo, el de importar de Mendeley. Y entonces tú conectas ahí. El nombre de usuario. Ajá, tu usuario de Mendeley y ya ahí te va a traer todos tus datos. Muy bien. ¿Ya ves qué fácil fue? ¿No? Sí, muy fácil. Otra angustia, otro sufrimiento. Aquí está Roberto para ayudarnos. ¿No? Sí. ¿No? Sí. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Regrésate al ejemplo que, al grupo de ejemplo que estamos haciendo. Mire, ya que tú estás compartiendo la pantalla. ¿No te he mandado invitación? Sí. Sí, tengo. Ok. Compartir todo. Ahí yo lo que quisiera es que cada una de ustedes abriera un ejemplo. Si quieren, a ver, si quieren yo lo hago. Ajá, es que como que tiene problemas para compartir todo. Pero bueno. A veces sabe la opción y a veces no. Están viendo mi sotero, ¿verdad? Si lo están viendo ya. Ok. ¿Qué es lo que yo les voy a pedir que hagan? Aquí está nuestro ejercicio. Ok. Aquí en el ejercicio, estoy dentro del ejercicio. Yo aquí le doy el otro clic del mouse y le voy a decir nueva colección. Y ahí en nueva colección le voy a poner ejemplo, Mireya, por ejemplo, ¿no? O nada más Mireya. Por ejemplo, Mireya, ¿qué? Mireya. García, García, García Rangel. Ok. Y le digo crear colección. Ya vieron que se creó una colección de Mireya García. Díganme otro nombre. Nueva colección. Nancy. Nancy, yo qué sé, ¿no? Este, dame tu apellido. Olivares. Olivares. Ok. Y ya. Y ustedes ahí, se ponen aquí, le dan el otro clic del mouse y nueva colección. ¿Qué es lo que van a hacer de ejercicio? Aquí en este ejercicio ustedes van a subir, no toda su bibliografía de su doctorado, ¿verdad que no? Sino al menos cinco o seis para que, o más, las que ustedes quieran, ¿sí? Para que podamos la siguiente sesión que tengamos hacer ya ahora sí un ejemplo con este, con, con, como vincular plugins e inteligencia artificial. Pero primero necesito que tengan unas colecciones armadas y que todas podamos verlas para poder trabajar en esto. ¿Les parece? Yo sé que ya me pasé del tiempo, este, pero, pero no sé si tengan dudas, preguntas. Yo quiero preguntarle a Roberto si se quiere sumar con nosotros la próxima sesión que vamos a tener. Sí, es un honor, la verdad. ¿No? Sí. No, hombre, y te vamos a repetir infinito. Me encanta, me encanta. Porque así tenemos un, este, ¿cómo se llama? Un, un colaborador internacional, ¿verdad? Leti, ibas a decir algo. Está bien. Sí, es que me llamó la atención lo que me dijo del Ampersand, porque sí es cierto, ahí está. Pero ya le cambié el idioma, ya lo reinicié, ya todo, y me sigue poniendo la cita con el Ampersand en la cita, pues. O sea, yo sé que, pero en Sotero me aparece el apellido con una Y, o sea, me aparece normal, pero en la cita sí me pone el Ampersand, no sé por qué. O sea, ya puse el idioma en, en los ajustes en general, ya puse el idioma a la hora de elegir APA séptima edición y puse Español México, porque venía Español España. Entonces dije, a lo mejor es eso, no creía, pero lo puse en el español México, ya cambié en el ajuste general de Sotero, le puse Español, porque decía automático Español, entonces lo modifiqué por Español solito, y de todos modos me sigue apareciendo el Ampersand. Ok, bueno, déjame, me dejo de tarea eso, si no a lo mejor Roberto nos puede ayudar a ver cómo solucionamos lo del Ampersand que aparece, este... ¿Qué sería el Ampersand? ¿Qué no entendí? Este signo que es como un 8, en inglés pone, te lo pongo aquí en el chat, este es el Ampersand, espérame, no sé de dónde sale, creo que aquí, ahí, nunca sé cómo sale, este, es ese 8, así raro. Ahí en inglés. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que hay, por lo general, los estilos de cita son casi todos en inglés, por eso siempre, por más que, una cosa, el idioma, el idioma es de los, ¿cómo se le dice? Bueno, no es el idioma de la cita, sino de ciertos datos, en Sotero, por ejemplo, consultado, consultado en fecha, o ciertos datos, pero no los datos de la cita, ¿sí? Sí, eso, esa es una pequeña deficiencia que tiene Sotero, que no, por ejemplo, el estilo APA es en inglés, no hay estilo APA en español aún. No me gustaría colaborar en eso, pero eso ya es más que nada un poco de programación, porque hay que meterse en la entraña del sistema y modificar el formato. Pero, bueno, lo que se puede hacer es, una vez que se genera la biografía, editar cada una de las referencias. Si les puede agregar corchetes, por ejemplo, por ejemplo, alguna entrada en un blog, puede ser, este es un video. Yo ahora les voy a pasar unas guías de los esquemas de referencia, y ustedes ven, digamos, qué de esos datos ustedes pueden utilizar, porque algunas referencias llevan algunas especificaciones, como te estaba diciendo, video, blog, por ejemplo, Twitter, si es Twitter, si es, este, ¿no es cierto? Tiene ciertos datos, que falta agregarlo. Pero bueno, pero no es el idioma del estilo de cita. Ok. Eso es lo que quería grabar. Bueno, eso es bueno, es bueno saberlo. No estábamos haciéndolo mal exactamente, sino que es un problema del sistema. Bueno, pues esa sería la tarea para los que quieran esta, ¿cómo se llama? Este constancia que vamos a otorgar, de haber tomado como este pequeño taller que va a tener dos partes. Si hacen esa, si quedó claro la actividad, ¿verdad? Tienen que aplicar su... ¿Empresario? ¿Perdón? ¿La podrías repetir? Sí. Para que quiera claro, por favor. Sí, la actividad es, y regreso, vuelvo a compartir mi pantalla, y la voy a compartir con Sotero, espérenme, comparto. ¿Ok? Entonces, dentro de la carpeta compartida, creo que ya están, todas las personas ya están en la carpeta. Si no lo están, por favor avísenme, o avísenle, ¿saben quién? Sobre todo Aarón, ¿no? Que él es como mi jefe y él es el que sabe todo. Entonces, aquí tendría que haber una carpeta por cada una de las personas, este, ya te envié, este, Mayra, a ver, ve si ya te llegó. Aquí tendría que haber una carpeta por cada una de las personas que quieran su constancia, ¿vale? Y cada quien va a sumar aquí la bibliografía, algo de su tesis, ¿sí? Pero ustedes tienen que enfrentarse a los datos incompletos, si me los cargo mal, si los tengo que usar a mano, todo eso, ¿vale? Entonces, eso, eso en principio. Y una vez que ustedes ya tengan eso, yo esperaría, ya nos dirá Jesús, cuando podemos hacer la segunda sesión del taller para, con su propia bibliografía, empezar a hacer descubrimiento de información, pero con inteligencia artificial, a partir de lo que ya tienen, ¿no? Este, y Gilda, qué bueno que estás de oyente, ¿no? Qué bueno que hayas aprendido, ¿no? Sabes qué honor. Y por ahí, mire, este, Roberto, Mireya te tiene una pregunta. ¿Puedes hacerle la pregunta, Mireya, a Roberto, a nuestro gran, gran asesor desde Argentina? Buenas tardes, Roberto. Lo que pasa es que tengo el mismo detalle que Leti. No sé si es mejor que elimine la aplicación de escritorio y la vuelva a descargar, o que la configure como lo hizo Leti. No, lo principal, lo primero que tenés que hacer es recordar los datos, hacer una sincronización de tantos de los, no sé cómo tenés guardado los archivos juntos, ¿cómo lo guardarás? ¿Vos usás este sincronizado Sotero? ¿Con tu cuenta Sotero en la nube? Sí, tengo sincronizado Sotero del escritorio con Sotero de la web, pero el detalle es que al momento de que me meto el documento para poner la cita, me sale igual el recuadro ese rojo que decía la doctora, que creo que es de la versión anterior. No sé si mejor lo elimino, el escritorio, y descargo el actual, o hago el proceso que hizo Leti. No, pero, no, son dos cosas distintas, uno es, vos tenés Sotero 7, ¿no? Sí. Ah, no, no, no necesitas desinstalar nada, no, no, no. ¿Tendés que logramos ahora, un ratito? Sí. ¿Me podés compartir pantalla? Yo te lo muestro. Claro. Espero. Por favor, todas las dudas que tengan, háganlas, porque si no, no lo van a poder hacer, y se van a perder la gran oportunidad de usar Sotero, y lo que yo no quiero es que no lo usen. O sea, tienen, a veces sí, a veces por un pequeño detallito uno dice, no, ya no. Así que no, no se den por vencidas, si tienen dudas, mejor háganlas, para que sí lo usen, porque les juro que es mil veces más sencillo usar Sotero que hacerlo a mano. Ahí está, tenés que entrar a... Bien, ahora entra a Sotero, eso minimizalo. Ahí está el recuadro rojo. Sí, no, no se ve, yo no lo veo. No, mire, no se ve, no se ve, y estás compartiendo Word, entonces no vemos Sotero. A ver. A ver, voy a darle a esta, ahí está en Sotero, es que no me deja compartir múltiples pantallas a la vez, ahí está en Sotero. A ver, por ahora es un show que no lo veo. ¿No ves Sotero? No ves Sotero. Sí se ve, lo que pasa es que se está tardando yo creo, pero ahí te vas a editar. Sí, la vista rápida. Vos tenés que usar el estudio de vista clásica. Para eso tenés que abrir Sotero. Ahí está, tenés que ir a editar. Editar, ajustes. Citar. Ahora, abajo de todo. Abajo, abajo. Ahí está, abajo de LibreOffice. Lo que pasa es que ahí está, abajo de LibreOffice. Está, lo que pasa es que no se puede ver porque tenés abierto el, ahí está. Abajo, abajo de todo. Lo que tienes que marcar se está bloqueando con la línea roja, mire. No, tenés que sacar el, es eso. Por eso no se puede ver. Bájalo. A ver. O sea, bueno, sube la barra, ahí está. Ahí tenés que hacer clic en la casilla de verificación del uso del cuadro del diálogo clásico. Ahí. Ahí. Ahora sí. Miniminizá. Miniminizá todo Sotero. Miniminizá todo Sotero. Miniminizá todo Sotero. Al. Miniminizá todo Sotero. Ahí está. Ahora vení el gorro. Cierro, ajá. Ok, ya. Ahora vení el gorro. Volví el gorro. Siempre tengo que usar el cuadro de vista clásico. Ahí está. Ya está. Ahí está. ¿Se ve? Bueno. Muchas gracias. Ah, sí, ya no apareció el gorro. Sí, ya, 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 ya. Ahí está. Ok. Bien. Sí. Muchísimas gracias. Bueno. No, no, no. No, hombre. Roberto, tienes que venir la próxima sesión. Sin ti no puedo. ¿Cómo no? Un honor, un honor, un honor, un honor. ¿No? Ay, que así fueron todos nuestros bibliotecarios, ¿verdad? Pero lo bueno es que existe una solidaridad latinoamericana que nos apoya y que nos ayuda. Exactamente. Verdad, Roberto, que yo le digo a Jesús, oye, tú conoces a Roberto y me dices, y yo ya, 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 ya quiero, ya le envié, ya le envié todo. ¿Y saben qué es lo mejor de esto? Jesús lo conozco y es un referente para mí, para lo que es la potencia informacional. Es un honor de haber estado con vos y con Jesús. El doctor Lau para mí es un paro de luz y este, y gracias a Dios, pudimos estar juntos. Nos vamos a conocer un día de estos, pero yo ya quiero que Roberto sea mi amigo, este, que sea nuestro amigo. Y bueno, no sé, este, Jesús, si tú ya nos ayudas a despedirnos, nos fuimos un poquito más largos, pero la idea era apoyar de la mano a los estudiantes, a las estudiantes con algún problema. ¿Tú cómo cerrarías, este, qué nos dirías? Bueno, primero voy a cerrar con Roberto. Roberto, pues muchísimas gracias por unirte. Bueno, no, es un honor, un honor. Por haber compartido tu manual y les aclaro, antes de que cerremos el Zoom, copien una liga que nos mandó Roberto de recursos que tiene sobre Sotero. Bueno, si entran o si entran a su Sotero, van a encontrar recursos que ha coleccionado, me imagino que para sus trabajos, ¿no? Pero son aplicaciones genéricas. Roberto es una persona muy conocida en el ámbito bibliotecario argentino. Me da mucho gusto que haya estado. Gracias, Roberto. No, es un honor, es un honor. Bueno, ya nos coordinamos para que nos acompañe. Sí. Nos damos un mensaje aparte. Bien, para tus circunstancias de reconocimiento y todo, por supuesto, por este gran apoyo. Bueno, vale, nos gustan. Bien, sí. Nos gustan. El segundo punto sería agradecer a nuestros seis alumnos del doctorado, a Leti, Nancy, Stephanie, Mireya, Mirna y Mayra. Bueno, yo les agradezco, la verdad es que aprecio mucho que estén tomando este taller que no estaba dentro de la currícula, pero la verdad es que les va a transformar la forma de trabajar y va a aumentar la calidad de sus trabajos. Y creo que si manejan ese tipo de herramientas van a ser doctoras que van a poder competir en el ámbito internacional sin problema. En este momento, la disparidad que va a haber a nivel local, nacional o internacional va a estar entre aquellas personas que saben usar estas herramientas y las que no lo saben. Quizá algunos de sus tutores no lo usen, bueno, si pueden convencerlos y si no, de cualquier manera, ustedes úsenlo, porque no se requiere, digo, sería ideal que el tutor lo haga también, pero si no lo hacen, no se preocupen, ustedes sigan haciéndolo. Y estoy seguro que sus referencias, su literatura, su redacción va a ser de calidad. Para mí, como coordinador del doctorado, pues mi idea es verlas titularse en las primeras semanas después de haber terminado el doctorado. Muchas gracias por su tiempo. También quiero agradecer a las personas que se unieron. Aquí tenemos, por ejemplo, al doctor Aurelio Vázquez, que es un director anterior de la Facultad de Pedagogía y muy inquieto desde el punto de vista de investigación. Está Juan Carlos Fernández, que es el que conozco, Jacel Utrera, que son referencistas, bueno, bibliotecarios, aquí en la Universidad Veracruzana, en el campus Veracruz. Hay otras personas que no conozco, pero está Roberto, Dani, muchas gracias, a Gilda, ¿quién más está por acá? A Arón, que no tengo gusto conocerlo, pero veo que es una persona muy destacada. Los agradecimientos. Y a Rosario, que pues, la verdad es que Rosario siempre me cautiva con esa pasión y esa entrega que tiene. Pocas personas trabajan en viernes y hacerlo por amor al arte. A esta hora. Sí, a esta hora yo estoy en un antro tomándose una buena copa de vino, pero aquí está. Debería. Se agradeciendo conocimiento y habilidades. Bien, para cerrar, nos haremos una foto, por favor. Sí, por favor, los que tienen su cámara apagada. A ver, abre tú. Para que salgan. Opetones. Voy a ponerlo en galería. Ok, Roberto, ¿estás acá? Ya pueden ver a Roberto. Sí. Yo les aviso. Roberto, cuánto gusto. ¿Listos pueden sonreír? Una, dos, tres. Otra de nuevo. Por si acaso, salieron con los ojos cerrados. Va de nuevo. Una, dos, tres. Listo. Bueno, pues. Yo les dejo abrazos y cerramos la transmisión en vivo.